¡Suscríbete al canal! Y justo había una persona que nos dijo, che, al final Pokémon no es tan malo, tiene varias cosas que están interesantes, no es Digimon, tiene un universo propio y es interesante, entonces por eso le invitamos a esta persona para que venga a defender a la franquicia Pokémon, ¿cierto? ARDC Cine, el llamado Derechito al Vicio, ¿cierto? Seguramente lo conocen en YouTube, en las redes sociales, que siempre está con un muñequito de Deadpool. Él va a ser el invitado especial de este programa que nos va a acompañar y nos va a decir por qué Pokémon es mejor que Digimon. ¿Todo bien, Miguel? Todo bien, no sé si es mejor que Digimon, pero en cierto tiene un mercado mucho más grande, tiene un mercado mucho más amplio y una historia que Digimon por ahí, no sé, no es comparativo. Bien, fíjense que así vamos a arrancar entonces el programa, traemos un defensor de Pokémon y ya casi no lo puede defender, así que imagínense lo que es Pokémon. No, partamos de la base que Pokémon está amparado por la gran N, o sea, Digimon está un poco más tirado, o sea, más del Under, pero no, la gran N es Nintendo, hay mucho amparo, mucho capital ahí metido. Digamos que es una franquicia, o sea, la centra empresa, pero que es de Nintendo, y Nintendo, ¿cierto? Es como el que tiene, le da bastante importancia, ¿cierto? Por lo general cuando sale uno de estos juegos se transforma en un evento, es importante, o sea, nada que ver con lo que es Digimon, si pensamos en los juegos de Digimon, no tienen esa relevancia, pero para nada. El Nintendo solamente le da relevancia, si es que funcionan, si no, fíjate, cuando fue lo que había escrito en Kirby con un juego propio, o fíjate que a Digimon lo bancaban en cierto momento, también sus juegos no son la gran cosa. Sí, sí, seguramente, pero digo, bueno, para arrancar entonces empezamos con, te parece, señor derechito al vicio, empecemos con el repaso de las generaciones y los juegos, ¿cierto? ¿Qué es Pokémon? ¿Cómo es que surge este videojuego? ¿Qué es cierto? ¿Surge como este videojuego? ¿Qué características tiene? Bien, pues llámonos derechito al vicio entonces de Pokémon por los videojuegos. Bien. Bueno, para empezar, la historia de Pokémon arranca con el primer juego que salió para la consola de mano Game Boy, que tenía esta idea básica de tener primero el farmero de un Pokémon, tipo el breeding que uno podía encontrar en un juego de rol, solamente que vos podías coleccionar e intercambiar, o sea, tus personajes de Party, que eran todos estos Pokémon, estos monstruos. La característica especial que tenía en esta consola de mano era que vos no solamente peleabas con los Pokémon de otra consola de un amigo, sino que podías intercambiarlos por un cable y creo que fue por infrarrojo. Más o menos eso es el resumen de lo que era Pokémon en su momento y cómo fue que eso terminó despegando en la multitud de juegos que se fueron publicando después. ¿Qué es lo que es la diferencia de Digimon? Es que Digimon también comenzó como un videojuego, también, en el que vos tenías que farmear o criar a tu monstruo, solamente que éste tenía más revivificaciones, solamente que éste tenía un algoritmo en el que vos tenías diferentes evoluciones del mismo mascota virtual, del mismo Tamagotchi, pero en Pokémon vos podías, vos ya no podías retrotraer a Pokémon evolucionados, y tenías otras características que vienen más de los juegos de rol, porque los desarrolladores, los de Game Freaks, eran unos frikis, unos genios, unos nerds totales de este tipo de juegos. Entonces sabían cómo hacer que cada Pokémon tuviese diferentes habilidades, diferentes tipos de batallas y diferentes evoluciones. Pero, ¿fue Pokémon? O sea, ¿por qué terminó pegándola tanto? Porque vos podías elegir tu propio party, vos eras el protagonista de la historia y vos tenías que hacer un recorrido, una aventura total en un mundo que fingías en un mundo abierto, pero que a medida que vos ibas jugando a Gapur Saga, se iba expandiendo más y más, y todos los monstruos, todos los Pokémon, se iban sumando, lo cual era una locura total en esa época. Sí, me acuerdo que una de las características que tenía era eso, ¿cierto? Cuando aparecía el segundo juego, que vos podías tener esos, todos los que habías coleccionado, y los podías ir pasando de consola a consola, y todas esas cuestiones, me parece que en un momento hicieron toda esa movida, como que le dan importancia, y me parece, y bueno, que siempre hacían como recalcar eso, que eran un montón, no sé en qué número manejan hoy en día en el presente, pero siempre eran como que eran un montón de Pokémon para andar... Sí, que se podían también intercambiar con los cablecitos en un principio, que vos conectabas los cables y se intercambiaban. El primero fue la saga del rojo, verde y azul, ¿no? Que es la... esa es la primera generación, ¿no? La segunda, creo que es el hielo, que creo que es la que sigue ahora, que va a Itapanini. Y a mí, yo la que jugué me encantó, fue la tercera. Creo que fue la más... no, la tercera es rubí y zafiro. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que... Bueno, en realidad, primero, rojo y azul, o rojo y verde sería en Japón, forman parte de la primera generación, con Yellow, que es una versión que trata de acercarse un poco más al anime, con el Pikachu de Ash. Después, la segunda generación es la de Game Boy Color, que es la de plata y oro. Y después, que es la de cristal. Y la tercera generación es la que decís... Yo pensé que Yellow era la segunda. Ah, mal, mal, a mí. La segunda es la... Sí. Segunda tiene la mecánica de que vos jugabas con pokémones de día y de noche, lo cual era bastante bueno. Ah, tuve un bloc de la pila. Y hay que... sí, bueno, o sea, tengo el cartucho del rubí y bueno, la pilita se murió. Pero bueno, me la avisa igual. Me acuerdo que... algo que hay que tener también siempre en cuenta es que cada... O sea, cada monstruito, cada pokémon, ¿no? Está, digamos... va, o los pokémones en general están separados en elementos. Por ejemplo, los iniciales, que son tres, que vos elegías cualquiera de los tres, casi siempre era agua, fuego y planta. ¿Puede ser, Miguel? ¿No es que hay una teoría respecto a eso que dice que cada tipo es un nivel de juego tipo fácil, difícil o más o menos? Y el edificio para mí es el planta. Yo que he jugado es el planta. Exacto. El más fácil es el fuego y el intermedio es el agua. No sé, yo lo veo así. Pero tú tenías un gimnasio que era de planta y te lo comías a todos con tu chari, ¿sabes? Sí. Exactamente. Bueno, yo siempre, yo el mi primero fue el, el, ay, como no me acuerdo el nombre, porque encima cada evolución cambia el nombre. Pero bueno, el de planta, que es como un camaleón, ¿no? El de planta de la tercera generación, ese me acuerdo que, ese fue mi primer pokémon que yo elegí. Aparte me encantó. Ah, bueno, yo en esa generación había elegido a Totodile, me paro, no, Totodile es la segunda. En esa generación había elegido a Torchic, el pájaro de fuego. Exactamente, y después estaba, era Torchic y después estaba el otro que era como un, hay una, tipo, tipo un sapito, una rana, era el de agua. Sí, rana de agua. Exactamente. Y bueno, después los otros ya casi que ni los jugué, pero bueno, me acuerdo que yo conocí primero el juego, no sabía que había manga con respecto a eso. Pero sí, creo que hoy en día estamos en la, creo que octava generación, ¿puede ser ya? Octava, ya estoy re perdido. No da ni idea. Ya avanzamos bastante, ya sobrepasó la séptima generación, sí creo que estamos más o menos por lo que estaba. En las primeras épocas, cuando era todo lo de Game Boy, tanto Game Boy Ladrillo como el Game Boy Color y Game Boy Advance, se pasaban pokémons de consola a consola, porque no existía el internet. Bah, sí existía, pero no en ese tipo de consola. No estaba implementado y se pasaban por el cable. No me acuerdo cómo se llamaba el cablecito. Sí, que tenía un Pikachu, tenía un Pikachu en la combinación. Después vino la Nintendo 64 con el Pokémon Stadium y venía el Transfer Pack. El Transfer Pack era un cuadradito que iba calzado atrás, servía exclusivamente para el Pokémon Stadium. El cuadradito venía atrás que yo cuando me compré la Nintendo 64 me vino de eso, que es una rareza. Igual yo lo regalé porque no juego mucho Pokémon de la 64. No, no pudiste. Bueno, pero se lo regalé a mi mejor amigo, porque es colecciones. Bueno, el tema es que lo metés atrás, era como una carcasita extra y lo cargás atrás del joystick y a su vez adentro de esa carcasita que es un puente con el cartucho de Game Boy. Entonces vos te pasabas los Pokémon a tu Nintendo 64 y así podías jugar el Pokémon Stadium. Sí, sí, esa fue la innovación pura. Algunos Pokémon que salían en estos juegos secundarios que solamente los podías conseguir de ese modo o bueno, trucheando un código, pero sí. Igual yo nunca, no fui muy amante del Pokémon Stadium, nunca lo jugué, pero sí sé que era como un 1 vs 1, puede ser. Pokémon Stadium era, me parece que era un 3 vs 3 o 6 vs 6, hace mucho que no lo juego. 3 vs 3 o 6 vs 3, era. Más o menos, sí. Vas cosas, sí. Yo lo juego a una banda ese, ese me encantaba. Y más logroso es que vos vienes. Ya su gran amigo solamente a jugar a ese juego, imagínate, porque no tenía la consola yo. Y las próximas generaciones ya creo que son del ADS, ¿no? La, lo que es 4. El día de amante y perla es del ADS, sí. Y después 3DS ya empieza con lo que es Black and White. Y también, bueno, ahí hubo un Revival, porque yo cuando me compré el XI, yo tengo el X. El Y también lo tengo, pero bueno, eso me lo regalaron. Me acuerdo que yo estaba enloquecido porque había pegado un Revival con la tercera generación en sexta. O sea, estaba el Omega Rubí y el Alpha Zafiro. Sí, sí, bueno, yo tengo el Omega Rubí, me lo compré, enloquecido estaba. Yo estaba enloquecido, lo quería, porque la tercera generación es la que más me gusta y jugarlo en una 3DS en un format. Es la misma historia, pero está en, digamos, en otra, está a esta generación, a la sexta, digamos, con la calidad de la Nintendo 3DS. Y me acuerdo que... Van a tener todos los Pokémon viejos en la nueva generación. Exactamente. Sí, 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 y bueno, y yo me acuerdo que mediante el banco Pokémon, que es una aplicación dentro de la 3DS, era gratis un mes, y yo me pasé todos los de mi cartucho, el cartucho de la Game Boy, me los pasé a la DS y de la DS mediante internet, o sea, con el banco, me los pasé a la DS, o sea, a la DS, ¿no? Con el, eh, me los, perdón, de la DS al banco, y del banco a mi 3DS. Hicimos todo un puente, con un amigo que tenía la DS, y yo tenía el cartuchito, yo quería mi, mi Groudon del, del cartuchito de Game Boy. Y lo que hizo fue conectarlo a su DS, que tenía, era retrocompatible, con la entrada de los cartuchos de Game Boy, descargó a ese, al banco Pokémon en la DS, y de ahí me los mandó por internet a, a la 3DS, o sea, al juego, ¿no? Y, sí, sí, todo, lo habíamos planeado re bien. Me pasó todo, incluso hasta el Pokémon a poronga. Ah, y me pasó también, ¿sabe qué? Un, eh, ay, no me acuerdo, era un Shiny. Yo tenía un Shiny que pegué en el, en el Rubí, de, estuve fácil como 6 meses para conseguir el Shiny ese. Era, probé el método, el método Reset. Creo que era, eh, el perrito, eh, no me acuerdo, ¿no? Lo tengo todavía en el juego, en el cartucho, pero, eh, ese me lo pasé, pero, encima, cuando vos apretás los detalles, ¿eh, en la 3DS te aparece cuándo se, eh, lo conseguiste, en qué fecha, en qué generación, y me aparece, o sea, es como nostálgico el Rubí, ¿sí? Sí, sí, el Nick, y yo me como que la nostalgia pura, ¿eh, viste? Pero vos sabés que estuve 6 meses por el método del Reset, porque el Shiny, le explico a la gente, por si no sabe, el Shiny es una variación de color del Pokémon, es como que un Pokémon distinto, es uno en cada mil. Eh, y lo que hace, digamos, en los primeros juegos, era muy difícil sacarlo. Es como pigmentado. Sí, sí, tiene que ser como... Sí, cambia el color. Y es muy difícil sacarlo, o sea, o conseguirlo en los primeros juegos, porque era uno en un millón. Ya en la época, en la era de la DS, eso ya se cambió. Había el método tal, el método Masuda, que es con el crianza de huevos, la eclosión, toda esa movida. Y ahí, creo que cada 50 huevos, había uno y salía Shiny. Eh, habían métodos, yo probé todo. Probé, por ejemplo, de quedarme parado en la misma hierba, y cuando hay un Pokémon que tiene, que creo que es de planta siempre, que llama bichos. Entonces vos te quedás parado y llamás bicho, llamás bicho, llamás bicho. Y ese, hasta creo que 60, 70 veces que llamás bicho, en uno te toca el Shiny. Y lo atrapás, no lo tenés que matar, tenés que dejarlo ahí moribundo y lo atrapás. Lo que pasa es que yo me coleccioné todos, todo en... Eso en las 3 veces, porque las 3 veces eran... Sí, en las 3 veces tengo como fácil, 500 Shiny. Fácil, eh. Obicio, obicio total. Sí, sí, sí. ¡Viciando mal! Eso en las 3 veces, pero bueno, eh... Emilio, no sé si querés repasar, también me repasaron las generaciones, pero por ahí si hay uno que me saltíe yo mucho, no conozco de Pokémon. Más que nada está ahí. La primera generación, bueno, tenés entonces el rojo, tenés el blue, el yellow. La segunda generación ya salta en la Game Boy Color, que tenía una mejor pantalla, tenía apíxeles a color. El gold, el silver, el crystal. Después tenés en la advanced lo que es el rubí, el zafiro, donde vos podías plantar plantitas. ¿Plantar plantitas? ¿Qué tan redundante? Bueno, tenías ahí la primer remake de FireRed y de LeafGreen, poder saltear los Pokémones antiguos. Y Esmeralda, que es nominado como uno de los mejores juegos de Pokémon. Pasamos después a Nintendo DS con Diamante y Perla de Platino, que es la versión que fusiona estos dos, los Pokémones de estos dos mundillos. La remake de Hergold y SoulSilver, que tenés ahí oro y plata. Por último, Black y tenés White, pero saldría Black 2 y White 2, que para muchos fue como la misma historia, pero con más personajes, viste, una expansión. Y saltamos a la 3DS con XY y tenés Omega Rubí y Alpha Zafiro. Pero bueno, todavía después tenés la de Alola, que parece que era la de Switch. Y escudo y espada. Creo que las últimas se caen. Alola estaba en la... No, no, Alola está en la DS, pero es otra... Y yo llegué hasta la XY, después es la que sigue, que creo... Sí, sí, después... Y yo todo lo jugaba con emulador. Y sí, es la que va, es la más fácil, guardar la partida donde se te cante el orto. Ya está, boludo. En esta época tenías el emulador, viste, en un disquete, imaginate. No sé, no sé, no sé, también. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántas copas tenés? Ah, se reponía pesado. No, no, nunca me acuerdo de hacerlo con un disquete en sí. Ya casi siempre el de emulador lo tenía ya bajado para la computadora, era mucho más fácil. Y lo siento, pero me digo, ¿qué es un disquete, papá? Res, uno de los que más he jugado, me acuerdo, que es rojo-verde. Claro, ¿de qué podía más? Sí, ese es el Edipini a los... ¿Qué más tenías? ¿El método para sacar a mí o en ese también? Ajá, justamente. ¿Alguna vez completaron alguna Pokédex? Sí, yo lo completé. Es justamente ese, el rojo-verde y llega como platé el de Platino. Yo el de la sexta, el de la X, el X, tengo yo. ¿El X? No, miento, el ahí, porque es Ibeltal. Yo tenía Ibeltal. Yo lo completé, ese sí lo completé. Pero aparte era... A ver, era fácil porque tenía un método en donde vos te conectabas a Internet, perdón. Y vos mandabas cualquier Pokémon en Internet. Vos mandabas cualquier... Claro, vos mandabas, por ejemplo, un Internet... Eh, un Internet, mirá, estoy re quemado. Un Pokémon X random cualquiera al que se te cante el orto a Internet. Era un intercambio amistoso. Y otro, miles y miles de pibes también mandaban Pokémon randoms a Internet. Y era como al azar. Te tocaba uno de cualquier pibe y el tuyo lo mandaba a ese otro pibe. Entonces te llevaban Pokémon de Japón, de Jamaica, de Marruecos... Sí, había otros que tenían... Yo los coleccionaba los que tenían nombre Kanshi. O sea, los nombres en Kanshi japonés. Eso me encantaban, boludo. Por ahí tenías a gente que hackeaba mediante la compu. Y por ahí vos mandabas, no sé, un Psyduck level 1. Y te venía, no sé, un... Un new shiny level 100. Bien pasado de falopa. Igual sí, hijo de puta. Esto es re trucho, boludo. Y recuerdo que había gente que llegó a vender Pokémones directamente. Sí, también. Sí, sí. Igual el tema de la 3DS era que los juegos ya salían caros. Y la 3DS tampoco se podía mucho truchear. No había emulador ni bien salió. Pero bueno, es que yo... Pero te puse a encontrar una forma de truchearla con la R4, me parece, ¿no? Claro, sí, pero la R4... Yo también tengo la R4. La Sky. Yo tenía la Sky, que era con la microSD. Y lo que sí no podías era meterte a internet a intercambiarlos. Porque te saltaba un error si no se te bañaba la consola. Porque lo que tenía Nintendo era como un capter que te captaba los juegos... O sea, las personas que tenían las consolas flasheadas o hackeadas, no sé cómo se le decía. Trackeadas, creo que sí. Trackeadas. Sí, creo que es trackeada, sí. Hubo mucha gente que te decía. Sí, el emploró. No, te iba a decir algo porque realmente yo no tengo ni idea de Pokémon. Yo tengo un amigo que es fanático de Pokémon, pero porque es fanático de Nintendo en general, Zelda, Pokémon. Y yo lo que sé es que aparte de la Switch que tiene, compró posterior, la 3SD salió con una consola de Pokémon. Yo recuerdo que obviamente esa la tiene guardada, la usa también, pero que es toda amarilla que tiene el Pikachu atrás. A ver si encuentro la imagen porque está buenísima. Hubo una Wii amarilla también. Todas las consolas vinieron custom de Pokémon. Desde el Game Boy Color, el amarillo con el Pikachu ahí ploteado. Y también tenía la Nintendo 64 con la ploteada de Pikachu. La Nintendo Wii o la Wii U. Y la Switch, sí, obviamente ya venía con las carcasas y todo especiales para... Claro, bueno, eso es lo único que... Yo sé que sí, que la Wii sí vino amarilla, me acuerdo, porque yo había comprado la roja de Mario. Y cuando vi la amarilla de Pokémon fue tipo, ¡no! Son de colecciones, o sea, la Nintendo 64 yo tengo. La mía es transparente, la común. Va a es negra, perdón, la norteamericana. Y te sale, no sé, ponele, mil pesos. Y vos te vas a un modelo como la que viene ploteada de Pokémon y te sale 5.000, por ejemplo. Ahí te das cuenta que, bueno, es más cotizado el de colección. Sí, no, hay una diferencia enorme. Lo más lindo de Pokémon, de lo que es el juego en sí mismo, es que vos... No solamente vos jugás con un amigo, sino que se hicieron torneos en todo el mundo. Se hicieron torneos donde habían premios reales, habían consolas reales. Y donde, bueno, valía la pena entrenar a tu Pokémon al máximo. Sí, pero igual, una de las tácticas, perdón, principales y fundamentales en lo que es el desarrollo del juego es armarte la party, son seis Pokémones, ¿no? Vos tenés seis Pokémones, con el inicial incluido. Donde vos te armás la party más pijuda. O sea, tenés que armar, qué sé yo, meterte el más copado de fuego, el más copado de agua. Ah, la liga Pokémon. Claro, por el tema de los elementos. Vos tenés que armarte una party, es mucho bocho, hay gente que estudia eso. Tienes que hacer un equipo muy variado, porque cada líder de cada gimnasio después es la liga Pokémon, y en la liga Pokémon hay uno de agua, uno de fuego, uno de viento y así. Sí, sí, igual vos los podías intercambiar a los Pokémon, pero en realidad, en la metodología que vos mientras vas pasando el juego, vos lo vas farmeando, entonces tenés que tener tus seis Pokémon ya predispuestos de entrada, porque vos los vas a farmear a los seis al mismo tiempo. ¿Seis o cinco? No me acuerdo, bueno. La idea es, bueno, llegar a la final con ese team de Pokémon. Bueno, digo, hay un momento en el que vos atrapás un recuazo, un legendario, y este ya te baja todo el frente de batalla solo. Sí, sí, bueno, pero a partir de la 3DS, cuando ya eran online las batallas con otros pibes, yo rogaba que no me tocara un ponja, y te tocaba un ponja puro shiny, todo legendario, boludo. Te metía un Rayquaza negro, y te pegaba un mordiscón, y te mataba a todos los Pokémon a la vez, no sé, era un desastre, boludo. Re fluteados estaban los ponjas con esas cosas. Bueno, hay un episodio de la serie de anime de Pokémon en el que Ash tiene un campeonato, viste, con sus Pokémon farmeados y todo, y se enfrenta a un tipo que tiene puros legendarios y les gana a todos. Ash pierde como el mejor, y en ese capítulo todos somos Ash. Es porque sí, perdés, contra un legendario, re perdés. Sí, Miguel, puede ser que cada... Ajá, perdón, Fede. No, no, justo, no sé, tenía algo más para decir, sino ya que estaba, había puesto el pie, estaría bueno como para hablar también la versión animada y lo diferente que es en algunas cuestiones, y como popularizó me parece mucho más esta franquicia, y un montón de gente conoció Pokémon, me parece también por eso, ¿cierto? Que es bastante diferente a los juegos, y ahí puede haber gente que nunca jugó un videojuego, que ni siquiera saben que existen, y bueno, están con la... el anime, más que nada, porque son un montón de temporadas y siguen, entonces me parece que es bastante popular. Pasamos a eso, pero antes puedo decir que, por ejemplo, el juego no solamente, nos dio esta cosa de la batalla, del farmeo de tu propio mundo, sino que también revolucionó, creó este género, por así decirlo, o explotó la mecánica de coleccionar Pokémon y enfrentarte a otro. Me salió a ver los juegos, por ejemplo, el de Medabot, de Beyblades, diferentes juegos que también trataran de seguir la misma temática. La oleada Kodomo de principio de 2000, boludo. Te acuerdas que estaba... Sí, también, sí. Legendario, ¿te acuerdas? Legendario, ¿cierto? Legendario, ¿cómo volvieron? El de Disco. Monster Rancher. ¿Pu te has puesto por Disco en la Play? Después ya se mutó a lo que eran más como Beyblade y toda esa movida más, o cartas, como Yu-Gi-Oh. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, cartas, trompitos. ¿No es Jin Megami Tensei? Que también tuvieron su propio Pokémon. No, eso no estaba enterado. Jin Megami Tensei tuvo la saga de los Devil Kids o Demon Kids, que también era una copia de Pokémon, pero con demonios. Ah, no lo sabía. Eso tuvo muchos tipos de Pokémon, gracias a Pokémon. Bien, entonces, esto fue un breve repaso, ¿cierto? Me parece que después vamos a volver a tocar un par de cosas más de los videojuegos. Incluso, me parece que podemos hacer cuando hagamos las comparaciones con los otros formatos, como Pokémon ha llegado a otros medios. Pero estaría bueno ahora también hablar sobre el anime, ¿cierto? El anime fue bastante popular, que arranca, queda fin, el principio del 2000. Y me parece que es interesante por todas las cosas que tuvo. Incluso tuvo controversia, ¿cierto? El tema de la epilepsia, las primeras películas. No sé qué puedes decir acá, Miguel, sobre lo que fue la adaptación en anime y por qué decidieron elegir a Ash como personaje principal y a estos Pokémon. Bueno, podemos empezar hablando de que la serie de anime de Pokémon nos presentan a este personaje, a Satoshi, que es Ash en Occidente, que trata de alejarse un poquito de lo que es Red en los videojuegos. Porque en un principio iba a ser como Red. Iba a tener el mismo recorrido, por canto, ¿viste? Pero querían que fuese diferente. Entonces, en vez de atrapar a un Pokémon, los primeros tres principales, le dan un Pikachu, un Pikachu que no quiere entrar en su tuquebola, un Pikachu no recontra rebelde, que se la rebanca y que encima no quiere evolucionar. Y va teniendo, bueno, aventurillas con los primeros entrenadores, Brook, Misty y estos, en vez de que hacen sus gimnasios en su rancho, en su casa, deciden acompañarlo y arman todo un party. Y arman y hacen que el equipo Rocket tenga una cara. Una cara visible con, bueno, tenemos a Jessie, tenemos a James, tenemos al Kato Miao. Y hacen una especie de, ¿qué te puedo decir? Una especie de trío cómico, una aventurilla del héroe que tiene que terminar al final, completar la Pokédex, encontrarse al Pokémon legendario que ve en el primer capítulo. Y podría haber terminado toda la primera temporada. Todo con el primer torneo que tiene y que encima no la gana. O sea, no la gana. ¿Qué clase de personaje en ese momento pierde en su propia serie? Pero no, funcionó. Fue un boom enorme el anime que acá llegó en el occidente gracias a 4Kids. Que 4Kids es, bueno, es una compañía, dijérate. Una compañía que se puede decir que trajo un montón de animes de Japón y lo reversionó al mercado norteamericano, cortándole cosas, destruyendo cosas, sacando sus propias canciones. Y Pokémon era esa serie que iba a triunfar para el público infantil. Después salieron las secuelas. ¿Qué decir respecto a eso a ustedes? No sé si ya ustedes lo vieron o salía por primera vez. Sí. Yo lo recuerdo al Magic Kids. No tuvo tanto énfasis y no fue tan promocionada. Y después ya la compró al toque, la compró Cartoon Network y ahí explotó. Yo recuerdo haber visto la primera y parte de la segunda y pará de contar. Nunca más. Pero sí sé, me acuerdo que la tenían ya en la última, cuando yo ya dejaba de mirar Cartoon Network y todos esos canales, ya estaba metido dentro del bloque Tsunami. Me acuerdo, Pokémon y estaba en la segunda generación. Estaba en el horario de las 5, creo. Y de ahí nunca más, nunca más supe que fue la vida de Pokémon en la televisión o en Cartoon Network, que fue la que compró los derechos. Sí, yo me acuerdo de Pokémon, no por Magic Kids, porque justo ya habían cortado acá en Uruguay. Pero sí me acuerdo de que cuando empezó un Cartoon Network y ponerle que a los 3-4 meses arrancó en Canal 4, que fue el último anime que pasaron de continuado, que lo pasaron hasta la mitad de la primera tanda de Yoto, de la tercera temporada. Después, otro canal compró las películas y pasó hasta la película quinta, que es cuando es la última parte de Ash, Misty, Brook. Y en Cartoon Network lo pasaron hasta el mes pasado, de corrido. Así que bastante bien Cartoon. Es que pasa que en Magic Kids, por ejemplo, le compraron la primera temporada. Me acuerdo que tenía el doblaje original, todo re bien. Pero era muy caro y el aumentazo de detalle que hizo que tuviese que dejar de pasar ciertas series. Y bueno, Cartoon Network la compró de una y dijo, lo voy a seguir pasando cuando quise quiera. Lo bueno que tuvo el anime es que salió a la par de los juegos. Y eso hacía que el público que jugaba los juegos y entonces veía el anime y veía otra cosa distinta. Entonces dice, apa, voy a tener solo con uno. Y bueno, hasta el mes pasado pasaron Pokémon y cortaron porque supuestamente los de Cartoon Network ahora van a hacer una revisión de todas sus series. A ver si alguna está mal o si alguna no es políticamente incorrecta. Eso por todo el tema que vimos. Bueno, que ya sabemos sobre Dragon Ball y todo el bardo que hubo. Yo recuerdo películas de Pokémon, ¿no? Cartoon Network, primera fila o Cinema Cartoon. No sé cuántas habrán pasado, pero recuerdo películas de Pokémon. En principio del 2000. Y también creo que vale la pena aclarar que yo creo que eso ya se pasó, digamos, bien corregido. Pero hubo un episodio. Después si me podés decir más o menos, Miguel, si es que te acordás, qué número episodio, qué temporada. En donde hubo un par de frames de segundo donde hubo mucha luz. Estuvo muy como iluminada, muy animada esa escena y causó epilepsia a muchos pibitos en Japón. En la primera temporada, el episodio de... El que pica que os agarran ellos. No, es el episodio de Porion en el que están en una especie de mundo virtual donde se encuentran con este Pokémon virtual. Y tienen el efecto de azul y rojo rápido que terminan ocasionando epilepsia o daños a quienes lo vean. Y bueno, eso generó un montón de demandas en Japón. Llegó a Estados Unidos también. En Estados Unidos se dice que pasaron el episodio una sola vez, pero que después lo cortaron por la controversia. Lo que pasa es que en Estados Unidos no solamente cortaron este episodio, sino que cortaron varios episodios más. Por ejemplo, el del Tentacruel. Era un Tentacruel gigante que lo encontraron por primera vez que rompía un montón de edificios. El tema de la serie podía hacer alusión a edificios rompiéndose, explotando. Este episodio fue directamente censurado. El 18 también, ¿no? ¿18 cuál era? Era uno de una, eran, por lo que tenía entendido, censuraban por varias cosas. Uno era, el 18 era porque eran fiestas muy japonesas. Agarraban todo lo que eran muy japoneses y decían pa' afuera. Claro, por ejemplo, en algunos momentos, Bruke tenía que cocinar un Okinomiyaki o algo así. Dicían, estoy haciendo alto guiso, ¿viste? O estoy haciendo hamburguesa. Una barbacoa. Claro, hay un episodio hablando de la censura que, por ejemplo, los ladrones tenían armas o se cagaban a bifes totales y te los censuraban. Le quitaban el arma a los ladrones, que era el equipo Rocket, o le quitaban las tetas a James, que eso fue bastante gracioso. Sí, hay un episodio donde le meten implantes, ¿no? A James. No le meten implantes, sino que él está, viste, como, ah, ¿no te gusta mi bikini o algo así? Sí, sí, bueno. Este tipo de gag absurdo, pero... Está divino, ¿eh? Está divino, pero bueno. Yo recuerdo un capítulo de Los Simpsons, cuando Los Simpsons se van a Japón y que va a prender la televisión y ve, supuestamente es un anime, pero parece como de mecas. Y largan estos rayos, así como, con el carbón. Sí, sí, fue un guiño. ¡Fue un guiño! La serie que reemplazó a Pokémon en esa época como dato, porque a mí me encanta, porque es una serie que amo, que pasó en Magic Kid, fue Yamazaki, la clase. O sea, ya venía de qué rato Yamazaki publicándose, y nunca llegó a anime, pero bueno, por desgracia, de lo que pasó con Pokémon, animaron Yamazaki, y bueno, después fue que la adquirió Magic Kid acá. Re linda, a mí me encanta, es una comedia, pero bueno, fue como más, no fue el mismo target que Pokémon, pero, digamos, bueno, después de toda la cagada que pasó con Pokémon, para aplacar las aguas, estuvo bueno. O sea, es muy linda comedia. Pokémon no solamente fue parodiado en Los Simpsons en ese momento, sino que también en un episodio de South Park, donde eran los chicos Pokémon. De todos los chicos, ¿viste? Carmen y los demás, estaban coleccionando los nuevos muñecos, las nuevas panzolas, zapatos, había un Pokémon que era un zapato directamente, y que los padres estaban preocupados de cómo la cultura japonesa los volvía consumistas, y cómo se iban volviendo más japoneses, tipo como una especie de parodia hitleriana. Pero todo esto formó parte de una controvertida campaña contra los animes, básicamente, y Pokémon la ligó a la epilepsia y por culpa de estos episodios asurados. Sí, me acuerdo, me acuerdo de ese capítulo. Episodio de las tetas, ¿o no? También. Ese es mítico, ese episodio. Y va, hay un momento clave en el que, en el episodio de South Park, donde mostraron a los japoneses, o sea, los humillaban directamente, les decían, Oh, me gustan los, me gustan los silentales, tienen el pelo muy grande, y no tanto los japoneses no los tenemos, no tanto los tenemos muy chiqueltitos. Se re mufaban y burlaban de los japoneses. Ah, pero super que así, man. Super que así. Sí, tiene un humor, o sea, como que el humor es parejo y es fuerte y parejo para ti. El capítulo, a ver, South Park tiene el capítulo de... ¿A dónde? ¿Van? ¿Cómo sé yo? Para los propios estadounidenses. Yo recuerdo uno en particular, en donde justamente criticaban fuertemente al gobierno de Estados Unidos, y, porque, y mandaban el zapato, mandaban a la guerra al ejército y ponían en la primera línea, eran todos hombres afroamericanos, por ejemplo. Todos los negros tenían que ir en la primera línea, era fuertísimo, eh. Yo me acuerdo uno, yo era chico y mirá, me acuerdo que me gustaba mucho, solo porque había un episodio que siempre me quedó así, mira, como en la cabeza cuando para de Hilton. No, mejor no lo digo, pero se come con el oro. Ok. Muy volado, es muy volado. Era, 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 era un parque era eso, era, era, reírse de todos, no tenía filtro y bueno, y así también fue que varias veces fue cancelada, pero bueno. Bueno, volvamos a Pokémon, pero después a volvamos a Pokémon. Pokémon, además del anime, tuvo el boom de las películas que llegaron a los cines, no sé si recuerdan acá que salió con la tarjeta de Mew, la coleccionable, que estaba bastante bárbara, y bueno, época casi uno a uno, podíamos tener esos lujitos. Vos sabés que, Miguel, que yo tenía el VHS, el VHS vino con una carta también, yo se lo arreglé a un amigo, y el VHS venía con una carta, yo pensé que era esa, él me dijo, no, no, yo estoy buscando la otra, pero no importa, tampoco la tenía, que era de Mew creo, pero había una que te entregaban en el cine, que esa era una recontra pijuda, la carta estaba, digamos, bien, era de las buenas, y esta es la que te traía el VHS, una carta, digamos, era Mew, pero era, digamos, estándar, pero yo sabía que en el cine con la entrada te daban una carta, man, hasta eso fue innovador, viste, fue eso como... Después, Yu-Gi-Oh! intentó hacer lo mismo, también iba a hacer el cine, te daba una carta, pero todo eso vino de parte de Pokémon, Pokémon era el que se atrevió a darte estas cositas. Sí, llegó a emitir, no, pero Yu-Gi-Oh! nunca se emitió películas acá en el cine o sí. Sí, sí. Ah, mirá, yo no... Yu-Gi-Oh! llegó, te daban una de las tres cartas de la pirámide de la luz, y... Ah, mirá. Bastante buena. No, no, no sabía. Pero Pokémon sigue, porque Detective Pikachu y yo la fui a ver y me dieron un sobrecito. Claro, también, que viste, hay una diferencia de años abismales entre las primeras películas de Pokémon y la Detective Pikachu. Sí, sí. Puede ser que en cada temporada sacaban una película por temporada o por año. Qué bueno, temporada. Claro, sacan una película por año más o menos, a veces sacan dos, o si no, sacan una película y un nuevo especial. Pokémon legendarios, o con algún microevento que haga alusión a los nuevos juegos. Yo me acuerdo cuando salía algo nuevo en el Club Anime, pasaban unos trailers recontra piratas de Pokémon, y yo me acuerdo que los grababa, pero yo no sé si se estrenaron toda la mayoría de las películas del cine. Yo creo que las primeras, bueno, no sé, la verdad que yo no sé porque nunca fui al cine a ver Pokémon, nunca fui tan amante, pero sí me acuerdo que había una, la primera, porque salió el CD también. De la banda salía de ahí, nada, que encima el CD era una cagada, porque tenía el tema de Brini Spirk, de como Justin Timberlake, cualquiera. Porque las primeras películas fueron, viste, distribuidas por 4Kids, y entonces solamente estas fueron estrenadas en los cines locales, en la región, mejor dicho. Y el tema del soundtrack es que 4Kids sacó sus propias canciones, y a veces compraba canciones de rellenos. Lo mismo que hizo con las primeras películas de Digimon, ellos sacaron su propia banda sonora. Sí, con la película que pasaron en Cine Canal, boludo, horrible, rap de Digimon, boludo, impresentable. Bueno, eso te digo, Pokémon, la versión Occidental, yo le doy un 10 más, porque hicieron sus propios raps, sus propias canciones, pero los hicieron bastante bien, dentro de todo. Sí, pero igual, más allá eso, digamos que 4Kids, o claro que es 4Kids, por las dudas, no tiene nada que ver con Fox Kids, sino que 4Kids es una empresa, bueno, que, digamos, hace doblaje y distribución de anime, encargada de hacer mierda a los opening endings de la mayoría de la serie que se les ponía en adelante. Como por ejemplo... Como por ejemplo, Yu-Gi-Oh!, ¿cuál es la otra, amiga? ¿Medabots? Yu-Gi-Oh!, ¿Pokémon? ¿Monster Ranger? No. Yo te digo, te digo que prefiero mil veces los opening endings orongas también que hacía Saban, antes de la mierda que hacía 4Kids, porque 4Kids sí era, era lamentable, boludo, impresentable los opening endings, duraban 10 segundos. Bueno, más respeto con Saban que tenés... Mirá, el peor de un periodo occidental es el de Dragon Ball. No, el peor de todos. Tanto no llegué. No, boludo, es que escuchás eso y te querés tirar a una ventana, no sé. Bueno, a medida que pasaron el tema de las películas que eran de generación tras generación, llegamos a un punto que yo no la vi, no quise verla, pero sé que causó un revuelo dentro de la comunidad del fandom de Pokémon, que fue la de Detective Pikachu. No la vi, no sé de qué va, pero mucha gente decía, ¿qué poronga estamos viendo? Bueno, 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 la de Detective Pikachu, que pasan dos cositas. La primera es que la gente que vio Pokémon cuando era chica, en cierto momento, por culpa de toda la controversia que más adelante vamos a hablar, dejó de ver Pokémon. Dejó de emitirse en los canales de aire, en los canales... En Cartoon Network también se cortó por un tiempo y ya se hicieron, crecimos y nos costó un poco, viste, volver a meternos en los nuevos Pokémon en generacional. Entonces ya, siendo adultos, nosotros nos encontramos con esta, este live action, protagonizado por Reinoff, que es una comedia que parte de un videojuego spin-off de Pokémon, que es un juego de misterio, un juego en el que Pikachu tiene que resolver así un par de misterios, solamente que está de una forma más cómica y en 3D. Un juego fue un poco shockeante, fue un poco shockeante ver a Liquidon con la lengua gigante, fue un poco shockeante ver a ese Charizard hecho. Pero es muy graciosa la película, de por sí. Para mí esto va muy bien animado, o sea, pensemos que viene de un concepto abstracto y lograron trabajar muy bien el tema de los Pokémon. David. Está muy bizarro ese Mr. Man, o sea, vos jugaste a ese Mr. Man en la esquina y salís corriendo. Yo jugué el juego, yo jugué el juego a la 3DS porque vino, obviamente, la película vino también por mediante de la mano de un juego, no sé cuál fue el primero, creo que fue el primer juego, de la 3DS. Una por una del juego. Jugué el demo, me aburrió 10 minutos, me aburrió, dije, no, no sé lo que estoy jugando, esto, qué chota es esto, no es Pokémon. Sale la película, dije, no, bueno. No, 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 la voy a ver porque no me gusta. ¿Qué pasa? Se estrena con los años, hace poquito, justamente ayer lo hablaba con Fede, la de Sonic. Y es algo que me revientas cuando te mezclan lo que es, la temática de la historia de los personajes de los videojuegos con la realidad. O sea, está bien, Sonic desde las Sega Drinkas, que ya está metida en el planeta Tierra. Sonic está acá en la Tierra, no está en su planeta, o sea, en su mundo. La idea es que lo metan en su mundo, lo mismo pasa con Pokémon. Si Detective Pikachu hubiera sido animado, no sé, en canto, hubiera sido, digamos, ahí la ambientación, hubiera sido hermoso, pero los meten acá en Nueva York, metiéndose en los suburbios, no sé qué chota, boludo. Dos cositas, es que primero, el juego de Pokémon Detective Pikachu pasa en un mundo, viste, medio mezclado, no es tanto en sí. Y lo segundo es que esa es la fórmula hollywoodense de los escritores de vendernos estas películas de los videojuegos. Entonces, meten a un actor cómico, hacen que todo el tiempo esté interactuando con el personaje animado y que todo transcurra, bueno, en la Tierra. Ya lo vimos en películas como en los, bueno, los pitufos no está basado en mi ojos, pero en las películas de los pitufos, en las películas de Scooby-Doo, en las películas... Alvin y sus ardillas, bueno, pero Alvin, en Alvin sí pasa. Sí, Alvin. Horrible, una caca. Horrible, fue una caca. O sea, viste la misma temática y es insoportable, en cierto punto, pero Ryan Reynolds al no estar de tiempo en persona, película como que se pase, o sea, se puede ver la película en que sea tan tóxico. Un día la voy a bajar y a ver... No, mirá que está buena, la cagada es que se iba a hacer secuela y la cancelaron. No, no, ojalá, ojalá que, qué sé yo, mirá, yo la de Sonic, que a mí me gustó, creo que la salvó, en realidad, en realidad, Sonic la salvó, voy a pecar con lo que voy a decir, porque es mucho más y nada, estás diciendo un bolazo, pero a Sonic la salvó Jim Carrey como Mr. Mostachón, o sea, la salvó mucho. Osta, mirá, y que al final le dieron la apariencia que debía, es un bolazo. Osta, la gente, la gente y Jim Carrey salvó a Sonic. Jim Carrey, que la gente está en toda la película de Sonic, Sonic no necesita hacerse un amigo para tener una aventura. Lo mismo con estas películas, tipo, a ver qué otra película va a ser así. Vi una secuela de Sonic donde va a estar Knuckles ahora. Los Knuckles ítems van a estar. Colitas, le decimos. Hay colitas. Y la de Pokémon, yo no vi que estuviera mal animada, por ejemplo, los personajes, para ahí tenían sus cosas, ¿no? Pero bueno, es 3D, pero lo que hicieron con Sonic al principio, que esto, bueno, es un especial de Pokémon, pero ya que estaba, vamos a decirlo. Lo que hicieron con Sonic al principio, que la masacraron a Sonic, hicieron un diseño re poronga. Toda la comunidad fandom mundial, mandándole mensaje a SEGA, y lo tuvieron que reanimar a Sonic. Reanimar a la película. Eso es algo que todavía no sé, recientemente. Realmente, ¿ese era el diseño original? O todo fue un baiteo enorme para que... Para que todo el mundo le fuera a ver por morbo. Yo pensé que fue una truchada para vender, pero... ¿Qué es eso? Yo voto que es una publicidad para vender, y me parece que los tiempos de animación son bastante complicados y largos. Igual que cuando Sonic le pusieron la voz, también. Que le pusieron la voz, y le hicieron la comunica. Ah, bueno, pero la... La voz esa... Para vender, también. Mira la foto que puso Ailén, man. Está re durando ese colito. Ese era por si que me parece. Por eso es mi hija, y en un año vamos a querer ver la película con el colitas postas, claro. Mirá los pies, man, están todos cruzados. Con ese meme hicieron la publicidad de colitas. Ahora se le va a mandar... ¡Ay, pico de puta! ¿Cómo seguís con eso? Por eso los mandé, me acordé recién. Pero creo que si hablamos de Sonic, puede ser que sea algo que tiene que ver con eso, porque si nos ponemos a pensar en los últimos videojuegos de Sonic, me parece que no tuvo mucho trascendencia. La franquicia de Sonic, ¿cuánto hace que está media muerta? ¿Cuál es el último juego bueno de Sonic? No, tuvo varios crossovers con Mario, ¿viste? Tipo haciendo juegos de olimpiadas y eso. Como empleado de Nintendo, sí. Fue un cagón total. Como empleado de Nintendo. Sonic murió en Sonic & Knuckles de Sega. Sonic murió cuando Sega murió. Y hoy en día se transformó en un empleado de Mario, que es como medio... Mirá cómo le afectó la muerte de ahí, del jueguito en Sega. Colitas que mirá cómo quedó durazno. No, también es empleado de Disney y salió Rise el Demonedor también. Ay, también apareció. Mirá los ojos. ¿Por qué no miren quién tenía la voz de Luisito comunica a Sonic? Vos sabés que a mí no me afectó la voz, no me afectó. No, porque creo que todos bancan a Luisito también, entonces... ¿Cómo? Son ahora bancos, vos lo bancás. Sí, pero... ¿Sabés lo que pasa, Santi? Que el elitismo... El elitismo, pará. El elitismo del doblaje, acá te exigen que no. Que si van a hacer un doblaje, Sonic es un... No sé, un tipo que tenga 40 años de carrera. Sí, o lo tuvo Jim Carrey, que siempre, bueno, fue la... Pero... Viene un Luisito comunica, que es un flaco que es un influencer. Nunca estudió carrera de locución y de doblaje. Y el loco lo contrataron y quedó... Y Luis es re bien, bolos. Imagínate la envidia y todo lo... Y ahí está el elitismo. En España contrataron también para unas películas así populares a influencers, a gente vista así de YouTube. ¿El Rubius no fue uno que también hizo trabajo de...? No, salió en las películas, sí. Y la gente de la empresa salió a matarlos. Como, no, esto no tiene carrera, no tiene títulos. Falpea esa tan purita, ¿no? El que lo hace es la gente de la serie, ¿está? Y entonces... Hay que haber diversidad de voces. No puede caer todo en el mismo estudio. No podemos tener la voz de Krillin en todas las películas. Y sí, o la de Goku. Lo ven Jim Carrey, lo ven Goku, lo ven, no sé, en MacGyver. Y ya está, boludo, o sea... Bueno, volviendo. ¿Qué es el fenómeno TSG que estaba leyendo ahí? Saludé en vivo, así que les mandamos un abrazo. ¿Qué es lo que decías? El fenómeno TSG... Mirá que estábamos viendo los ejes. ¿Qué es el fenómeno TSG? Yo no sé, no quiero una serie de ideas. ¿Qué es el fenómeno TSG? Yo decía, ¿qué podría hablar? Porque no... Yo nunca las coleccioné. Una duda que yo tengo, ¿estas cartas son como juegos tipo cartas Magic o son cartas para guardar tipo colección? No, no, eso hay un juego. Hay un juego. Se dice que contrataron a los de Magic para poder armar lo que es la base inicial del juego. La base inicial del juego, sí. Hay torneos mundiales, todo, y se juega por plata. Pero en realidad la mayoría de los juegos de cartas son, digamos, para jugar. No es que son colisionables. No, no, eso seguro. Pero este ya tiene sus años. Siempre la final se hace en algún lugar diferente. El año pasado la final por el tema de que las cartas eran de Alola, se hizo en Hawái. Y si ganabas el cupo acá, te daban el pasaje para ir a Hawái. Se juega también por divisiones, todo eso. Se juega de Master, es división para gente grande. Y Juniors es para división de... Para chicos. No, no, porque se divide por grandes y por chicos. Por personas que cumplieron creo que los 18 años para arriba. Y personas que no tienen los 18 años para abajo. Y hay diferentes rangos también de cómo se juega. Hay diferentes tipos de torneos también. Para jugar en cartas Magic o para jugar los estándar más actuales. Eso mismo. El juego en cartas de Pokémon, al igual que el de Magic, o tantas expansiones, que al igual que el anime, cumple un ciclo en el que se termina y solamente se pueden jugar con las siguientes cartas nuevas. Eso pasa porque son series... Y tenés que tener siempre el mazo actualizado porque si no, no sirve jugar. No podés jugar con el mazo de los que yo tengo que son las primeras ediciones, ya está. Eso es obsoleto. Solamente eso lo tengo para gradiarme la carta. Porque también hay gente que gradea la carta y el porcentaje de... Si tenés 10% vale más o vale menos una carta y todo eso. Las cartas tienen así rarezas por ser promocionales, por salir pocas en un bóster. La mayoría de los que juegan juegos de cartas tienen este tipo de... Este sistema de rarezas. Yo hasta tengo cartas japonesas. Japonesas de Japón. ¿Es las últimas o las más viejas? No, las más viejas tengo. Porque hoy en día comprar las japonesas de las últimas es más barato que comprar las americanas. No, no. Tengo de las primeras ediciones, por eso. La verdad tengo una envidia total a todos los que vieron esa época 1 a 1. Porque disfrutaron lo que fue Pokémon. El juego, el anime, las cartas... Bueno, yo llegué a comprar el primer pack, los tres packs. Yo tenía el pack rojo, el pack verde y el pack de azul. Tenía tres packs míticos. No, pero a ver, ojo con los 90, porque no todo el mundo. Por eso, por eso, por eso. Ese es el gran problema. El tema es que en ese momento era mucho más fácil, ¿entendés? Que ahora. Ahora comprar un pack te cuesta más de mil pesos, bóster. Sí, pero igual, Miguel, no te olvides que... Acá Pokémon se metió recontra metido entrando en 2000-2001, cuando ya vino la crisis fuerte. Ya, digamos... Totalmente. Sí, sí, sí. Y se los detrás siempre en un mismo lugar, las cartas, todo. Hasta ahí he llegado a comprar cartas falsas. Me han metido como cartas originales y lo de rescrachado al chavo. ¿Lo querés denunciar ahora nuevamente o ya fue denunciado a esa persona? No sé si los puedo denunciar porque me dieron más felicidad. Una vez las compré más, pero bueno. Te cualcifican cartas como reales, sí. Ah, también he perdido cartas porque cuando eras más chico, siempre uno más grande te decía no, porque esta carta es mejor y era mentir y la otra carta la perdí. Es lo más lindo, ¿cierto? Del compartir cartas o figuritas, siempre robarle a menores. ¿Cuántas veces lo habrás hecho? No, no, yo qué sé, yo para mí para hablar de cartas me parece que junto con las Magic en un momento eran como fueron las más populares. Me parece que realmente... Era el momento de las dos, en el mercado justo entraron las dos y poquitos más tarde recién ahí entró Yu-Gi-Oh. Pero Yu-Gi-Oh para mí nos llevó al nivel ese de que mucha gente en este país jugando. Ahora acá en Argentina se juega más Yu-Gi-Oh que Pokémon. Bueno, es que en un momento Pokémon se puede decir que llegaba a ser más caro que las de Yu-Gi-Oh pero tenía menos jugadores y también hubo el corte de la controversia que después hablaremos que hizo que la gente dijera no, vamos a ver otras series como la de Yu-Gi-Oh. Ahora es al revés, ahora valen más las de Yu-Gi-Oh que las de Pokémon acá. Claro, ahora es una locura. Sí, sí, yo tengo un amigo que juega hasta allá profesional, profesional, vive y... Una carta paga 5.000 pesos. Sí, hice un video de cómo ir comprando cartas porque no van acá en Argentina en la actualidad. O sea, el mercado está básicamente medio muerto se puede decir. El tema de los costes, por el tema de que hay jugadores, hay torneos, pero no hay muchas aperturas de sobres como había antes. Entonces, ahora te conviene directamente comprar el mazo de afuera y que te lo traiga. Si querés jugar profesionalmente, claro. ¿Y cuánta guita necesitas, Diego, para armarte un mazo competitivo, más o menos? Competitivo, 20.000. Mierda. Es que sí, tío. Mirá, comprar un sobre en Argentina no vale la pena. Mira, que son 10 cartas, me das o menos, ¿viste? Una buena. Y mil veces el que tiene se compra en la caja completa. Pero te queda... Eso se le dice booster, ¿no? ¿Viste? Claro. Sí, lo he visto en venta. Yo lo he visto en, digamos, la venta. Y sí, venden, ya te lo muestran. Digamos, el blistercito con todos los sobrecitos calzados. Yo sí me compro, eso ni los abro. Es colección puro. Dentro de 50 años las vendo. Precio 2. No, boludo, no. No, tío. He visto gente que llegó a comprar, ¿viste? Las cartas, los portadex. Originales de la primera generación. Y hasta el día de hoy las tienen ahí guardadas porque cree que alguien se las va a comprar. Hay gente, ¿eh? Cada vez te ríes entre gente. Hay gente, pero no. Gente para todo. Sí, no. Pero, como decía Fede, en su momento, digamos, Magic y Pokémon fueron, digamos, de las más nombradas. Yo me acuerdo de la revista Nuke. Tenía un apartado en cada número. De mazos, de Magic y de Pokémon. Yu-Gi-Oh yo creo que viene un poco en una época donde ya estaba medio quemado el tema de las cartas. Pero hoy en día es el único, bah, creo que es el único juego de cartas que se hace, digamos, en los eventos y esas cosas es el Yu-Gi. Creo que es el único que, aparte del rol, ¿no? El rol es otra temática. Pero bueno, en los juegos de cartas creo que es el Yu-Gi. Y Magic, por ahí de vez en cuando también. Es que, claro, es que estas series, estos juegos de cartas triunfan en su primer generación o cuando está el anime en emisión, en la televisión pública. Y Yu-Gi-Oh estuvo acá, bueno, no en la TV pública, pero estuvo en Nickelodeon. Después se pasó también en un momento por Cartoon Network, se pasó en Telefe también a la mañana. Y en un canal de cable que no me acuerdo, ZigZag o algo por el estilo se llamaba. Yu-Gi-Oh fue acompañado por el hecho de que ya nosotros veíamos animes en internet. No hacía falta que estuviésemos pegados al cable como pasa con las series del pasado. Pero sí, Yu-Gi-Oh pudo sobrevivir al cambio. Pudo sobrevivir a que cada vez sale una nueva serie, por más que las últimas no sean tan buenas y con cada serie salen nuevas cartas. Pokémon, al día de hoy, ya va por su tercer, genera su tercer o cuarto ciclo cartas en el que está repitiendo Pokémon y se tratan de introducirlos nuevo. O sea, va más lento que los juegos del Game Boy. No, no, al contrario, tienen más cartas. El chiste del Pokémon es que tienen reimpresiones de Pokémon antiguos con nuevos poderes, pero son 20 Pokémon malos y uno bueno, por así decirlo. 20 Pokémon no jugables y uno que sí los jugás. Entonces tenés un montón de cartas que no te sirven. Yu-Gi-Oh. Allí pase, podés armar un montón de mazos. Igual yo creo que el tema de los juegos de Pokémon, ya creo que en las consolas portátiles ya ha muerto. Yo creo que ya se mutó hoy en día con el tema del internet, con el tema de los celulares, las aplicaciones y Pokémon ya pasó a ser una aplicación. No sé si está mal dicho o no, pero Pokémon GO es una aplicación. Pokémon GO es una aplicación, claro. Es que ese es el Pokémon que tenemos ahora. Tenemos el MOBA, que es el Pokémon Unite. Por si los jóvenes no sabían, el MOBA es el formato parecido al LOL. Eso lo vi a tirar como novedad. Un par de amigos lo tiraron. Yo no juego a ese tipo de juegos. No, estoy jugando a Lunite ahora. Yo me estoy con el GO. Al GO lo habré jugado una semana y me aburrió. ¿Y eso qué es? Anticooperativo, ¿no? Creo que podríamos hablar de estos dos juegos que tienen estas características de salida en los últimos años. Podríamos hablar primero del Pokémon GO, que me parece que fue un fenómeno mundial. Y me parece que atravesó un montón de gente. Incluso gente que ni siquiera había visto la serie en los últimos años. O que nunca había jugado al videojuego o al manga. Y me parece que se remetieron. Me parece que estaría bueno. Te grande se metió también. Sí, mucha gente grande se metió. ¿Vos te acordás? De cazan Pokémon. Hay gente que tiene grupos. Acá lo que pasó es que no se metió tanto con el tema de... Y el tema que acá también no se metió tanto soy en el cual es el tema de que tengas que salir con el celular en la mano. Pero en un país que es un poquito mejor de seguridad, está un poco más controlado. Pero acá hubo un par de afanos por jugar el Pokémon. Y depende de la ciudad que te toque. Me imagino que si estás en Buenos Aires, tal vez podés tener los mejores Pokémon en algunos barrios un poco más complicados. Y vos decís, bueno, no sé si lo vale mi vida y mi teléfono por capturar esto. Es como que tenés que ir con una 38 en una mano y con el celular en otra. Igual hay un par de hacks ahí que se pueden hacer, pero bueno. No, pero sos ilegal, Ronit. ¿Qué? Ah, bueno, pero los hacks en los videojuegos siempre se quieren. ¿Estás desde tu casa, Ronit? ¿Es cuenta falsa en Pokémon GO? No puedo porque tengo iPhone. iPhone no se puede hackear el Pokémon GO. Acá en Entre Ríos habían dos Pokémon legendarios inéditos. El Chupacabra y el Pomerito. ¿Pudiste capturar alguno de los dos? No, man, no, 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 el tengo mío. No, vos sabés que, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Chupacabra lo viste allá? No, 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 nunca. Pero hubo, hubo varias mutilaciones ganadas. Parece para otro especial. Sí, parece para otro especial. Ya vamos a tocar el especial de hoy. Sí, Fede, yo no sé si vos te acordás, Fede, que hasta hubo publicidad de Pokémon. Fue tan metido el Pokémon GO, pusieron tantas tarajas que me acuerdo que Tinelli estaba en vivo bailando por un sueño. Lo que decía, bueno, acá llegó Pokémon GO y mostraba a la gente que entre la gente estaban los Pokémon. Y lo atrapaban todo ahí en vivo, lo que vos decís, hasta creo que el hijo de... Ay, no me acuerdo, bueno, el... Estás bien acordado. El Santiago Bal, el pibito, ¿no? Sí, sí, estaba remetido, ¿no? Bueno, estaba... El pibito... El Santiago Bal, ahá, el Santiago el papá. Y el loco estaba cazando Pokémon en el programa, vos decís, loco, lo que es el comercio, vieja. Está impresionante. Me parece, digamos, para hablar... Eso frío se metió con todo. Para hablar del... Se metió con eso, se metió con los stream, se metió con el Coscu. Pero el Fede Bal ahora está prohibido en stream, así que mejor que ni pase por algo. Bien. Es que bardeó a gente... Bardeó al Coscu y... ¿Cumulidad? Claro. Sí, sí, no. Es que se quiso meter, pero se metió mal. Se metió en un lado que no... Con otra lógica, con la lógica tal vez del espectáculo, de la televisión, que ellos están acostumbrados a hacer bardos. A raíz de los streamers, porque ahora está todo de moda lo del tema del stream, y ahora que supuestamente está Tinelli haciendo stream y diferentes personajes de la farándula, los están sacando de la misma. Que no los quieran tener. No quieren que se convierta el stream en una TV, aunque ya ha pasado en otras cosas. Yo que veo bastante stream, ha pasado varios justeríos. Pero viste que Flow intentó meter lo que es el streaming a la televisión. En realidad eso se metió hace rato eso, porque las ligas de League of Legends, de Free Fighter, y de Overwatch, eso ya se está dando. Pero son ligas, y es un monopolio, y también un re quilombo entre los streamers y la liga Flow, por el tema de que para entrar a la liga tenés que pagar. Y antes, para entrar a la liga de cada cosa, no tenías que pagar. Y al ser por el tema de cable, lo de Fiverr, Tinelli, todo eso, sí se metió y varios equipos se bajaron y boicotearon todos los torneos. Ok. Hay que boicotear a todos los tuicheros que para cualquier cosa te piden que te suscribas, para cualquier cosa te piden que estés pagando de más. Todos esos tuicheros hay que ahí directamente... No, el Twitch es gratis en sí. Vos entras, te guste y lo podés ver. No sé a quién estás hablando en particularmente vos. En varios, en varios que te piden que te suscribas para participar en sus sorteos, vos simplemente para hablarles. Ah, vos hablas y ya cuando la persona ya tiene tantos seguidores, pone el chat solamente para suscriptores. Eso estás hablando vos. Sí, sí. Como tenías uno con ellos. Sí, sí. Eso te lo entiendo. Es que literalmente el contenido de ellos es interactuar con la gente y si ya tenés tanta gente... No me hacen eso. O sea, imagínate que ni hacen eso y solamente hablan con los mismos 20 de siempre. Bueno, no sé con quién vos hablaste últimamente. Yo tengo los que yo hablo... No me dicen que lo hablan todos, pero hay varios que lo hacen. Bueno, volviendo de los debates de Twitch. No, no, pasó. Volviendo del Pokémon. No, no, pasó. Volviendo al Pokémon GO, tuvo algunas características interesantes. Una fue la del tema de la repercusión mundial. Fue generacional. Gente muy joven, gente muy grande que lo jugó en todos los países. Y generó algunas controversias también, ¿cierto? Una de las primeras cosas que tenía como diferente esto era que a diferencia de los otros juegos que siempre se habían jugado con consolas de Nintendo, ya sea portátiles o no portátiles, esto se podía jugar con el celular. En un primer momento, la gente o la gente que ya venía jugando en los otros juegos, creyó que este Pokémon GO iba a ser parecido a los videojuegos, solamente que iban a tener el elemento de la realidad aumentada y la geolocalización de los celulares, pero que vos iba a poder jugar de una manera bastante parecida a los juegos. Cuando empezó este juego, se dieron cuenta que en realidad era otra cosa, no era eso. Y después me parece que también la otra cosa, para destacar que otra controversia que tuvo, es que estos Pokémon estaban en cualquier lugar de las ciudades. Y me parece que al principio, como que no estuvo bien organizado. Entonces, por ejemplo, me parece que se generaron algunas controversias, porque la gente iba a algunos lugares que no correspondía atrapar Pokémon. Me acuerdo que hubo una noticia, por ejemplo, la del tema de que en el museo del holocausto, la gente se metía al museo a atrapar Pokémon. Y le dijeron, che, me parece que no está bueno en este museo, que tiene que ver con la memoria, con un pasado bastante complicado, que andes atrapando un Pokémon, porque si nada que ver. Y así pasó en otros lugares también, como diciendo, bueno, son lugares que no tienen que ver con el entretenimiento, y me parece que en un momento también se generó eso. Lo que pasa es que... Había un... Yo me acuerdo que esto es posta, ¿eh? Esto es posta, me acuerdo que decían que, por ejemplo, o ibas a un cementerio, y te aparecían los Pokémon... Frecuentaban muchos Pokémon fantasmas, del tipo fantasma. Y, por ejemplo, pasaba cerca de una de... Acá está Nersa, en Paraná, que es la central de electricidad, y estaban los Pokémon eléctricos, por ejemplo. Estaba todo, digamos, como ya segmentado, programado, y había como muchas... Hubieron muchos mitos respecto a eso. Y como el que contaba Fede, ¿no? Mira, en principio, lo mismo que tiene Google Maps, que vieron que Google Maps te maneja, viste, te pone los colores de la zona más fijada, de eso, donde hay más gente transcurriendo. No, en Pokémon, ponían eso, habían más Pokémon, donde más gente conectada estaba en ese lugar. Entonces, sí, los Pokémon de la noche salen los Pokémon fantasmas, los Pokémon de turnos. Entonces, en el cementerio, te ibas a encontrar estas cosas. Te ibas a encontrar los Pokémon fantasmas, pero no por ser un cementerio, sino por ser de noche. Así que los lugares más, por ejemplo, la central de electricidad, o los museos, por la cantidad de gente que termina habiendo más Pokémon. En más Pokémon GO, vos podías jugarlo de tres formas. Más que la primera, en la que vos utilizas la cámara del celular para aplicar el Pokémon, viste, tipo, como si fuese una fotografía contraria o mirada. Esa es la que te inmerge un poco más en este tipo de juego y hace que uno diga, che, no podés estar buscando Pokémon dentro de este, viste, edificio. De una forma es la que no necesitas la cámara, la que vos, por estar solo en la calle, ya te encontrás al Pokémon. La tercera forma es la que podés jugar desde la computadora, básicamente simulando lo que es tu sistema de Android, usar para el Bujax. Sí, vos sabés que mi mejor amigo, que en esa época he seguido a Japón, que habíamos hecho un especial acá sobre ir a Japón y todo eso, él me decía que cuando fue allá, él jugaba mucho, creo que juega todavía a Pokémon GO, él se trajo varios Pokémon de allá, atrapó varios, porque también habían Pokémon que eran por regiones, o sea, Asia tenía ciertos Pokémon que no estaban... Pokémon que por más que el Bujax acá no lo vas a encontrar. Claro, yo no, no, como no juego, no tengo ni idea, pero me decía que habían, por ejemplo, en América hay ciertos Pokémon, en Europa hay otros, y bueno, y así, nació también, y él, dice que tú vayas a Japón, por ahí, no sé, la madrugada le saltaba que había uno Pokémon raro, que no lo conseguía acá, y iba y lo atrapaba, por ejemplo, bien limado, boludo. Pero bueno, allá no había problema de inseguridad como acá, ¿no? Y después me decía que estando en Buenos Aires, él trabajaba en Buenos Aires, que, por ejemplo, había comunidades, tanto en Facebook, grupos de Facebook, como incluso en WhatsApp, que, por ejemplo, decían, chicos, esta tarde salen a hacer en el obelisco un Groudon. Vamos a tra... Y dice que eran fácil, pero miles de personas tirándome Pokémon y cagando a palo al bicho, obviamente el bicho no estaba ahí, pero estaba en los celulares, ¿no? Aparecida. Yo nunca lo jugué, porque yo tenía un Nokia a 1100 cuando salió el Pokémon más o menos, y nunca pude jugar esa mierda, pero bueno. Y yo lo veía que siempre le saltaba, por ejemplo, voy a mi casa y le saltaba y decía, ah, mirá, acá hay un Pokémon tanto. Y yo lo miraba en la pantallita, y miraba, boludo, y era como muy... Te metés mucho en el juego. Pero bueno, nunca pude jugar al Pokémon GO. Pero sí, había comunidades que te decían, esta tarde nos juntamos, tipo así, clan, y van a darle más avista al Pokémon. Acá siempre era un legendario. Sí, hay Pokémon que son legendarios, que son muy fuertes, que sí o sí les tenés que estar dándole a 5 para poder bajártelo, porque por vos solo no te lo podés bajar. Entonces ahí vos vas con tu grupo, vas a hacer el raid, ¿viste? Y sí, lo haces varias veces, ponéle que podés sacar uno Shiny. El Shiny, sí, sí. También... Incluso el Shiny, el Shiny... Sí, Rond, perdón. Los Shinies aparecen en la calle o en eventos, o sea, lo que se está haciendo mucho es eso, mucho evento de, bueno, si agarrás esto, te aparecen Shinies. Y aquí en México y en España, en Estados Unidos también, se hacen eventos públicos donde se van a un parque, ¿viste? O regalan cositas así, en las tiendas, todo de Pokémon Go. Eso está bastante bueno. Y también... Yo creo que el Shiny se implementó a partir de la... ¿Cómo es que lo separaron al Pokémon Go? ¿Por saga, no? ¿O por generación? La iban agregando cada dos meses, cada tres meses, no sé. Bueno, en un principio tenías la primera generación, cada vez se iban actualizando más, y ahora como que... Esa mes van cambiando los Pokémonos. El Shiny lo implementaron, al Shiny lo implementaron creo que a partir de la tercera generación, creo. O al tercer... Pero al principio no estaban los Shiny. Fue una de las controversias también que tuvo el Pokémon Go, me parece que al principio tardó un tiempo en actualizarse, y como generar algún tipo de contenido, material extra. Me acuerdo que había como cierta controversia de la gente, como diciendo, che, ¿y qué más puedo hacer acá? O que tenía mucho hype, me parece, este juego, ¿cierto? Llevaba los medios de comunicación tradicionales, hablaba de la importancia que tenía el juego, cómo gente grande lo usaba, no sé, yo qué sé, en un asilo, y la gente salía a caminar, entonces también te salía para eso. Después salieron las noticias, lo del tema de la gente que se murió, ¿cierto? Quería capturar un Pokémon, y bueno, perdiste la vida. Pero bueno, cosas que pasan, ¿cierto? Se vendía que estuviesen los Pokémones, tipo con la realidad aumentada en todas partes, lo cual era bastante atractivo, pero se encontraron con que era un juego en el que vos tenías que tirar la Pokébola y listo. Y después, practicolizando, y cada vez son más Pokémon, cada vez hay más eventos. ¿Qué pasa con todos estos juegos? Estos juegos que son de apps, o modos, o parecidos a LoL, tenés que esperar que pasen dos o tres años para que te muestre un montón de contenido extra. Digamos que tuvo muchos usuarios que eran como usuarios casuales, y esa gente es la que no siguió jugándolo, como diciendo, bueno, lo juego porque lo están jugando todos, porque en ese momento realmente fue muy popular y cualquier persona, imagínense, tenía que tener un celular y ya estaba, todos se metieron en esa. Yo me acuerdo que estuve al trabajo, estuve en una reunión de personal y había algunos docentes que estaban atrapándole Pokémon en la cabeza de la directora. Sí, en la escuela era eso, los pies, imagínate, estábamos en la clase y la estaba atrapando Pokémon, así, bueno, bajemos un toque, porque está, pero por eso, fue bastante transversiales. Está bueno porque te cuenta con el podo, o sea, lo podés conectar con el teléfono y podés contar cuántos pasos hiciste al día y todas esas porquerías, eso está bueno para el tema del ejercicio. Y aparte la eclosión de huevos, para los que no saben, bueno, los que no conozcan Pokémon, hay un método que vos podés criar un huevo, lo pedí, lo pedís y a medida que avanzás, que corres o que caminas en el juego, el huevo se eclosiona, se abre y ese es un método para buscar Pokémon Shiny. La eclosión en el Pokémon Go, de los huevos, era también moviéndose, o sea, había mucha gente que salía a caminar y decía, bueno, ¿para qué me cargo cinco huevos en el Pokémon? Y salían a ver si los podían eclosionar, boludo, qué limado. Es que encima te come la batería a morir, o sea, los celulares de esa época, te recomían la batería, incluso se tomaban la pokebola para el celular. Jugué un tiempo y no me duraba nada el celular y bueno, ya está. O sea, ¿Guaste en Pokémon Go, Aileen? ¿Puedo estar? Yo lo estoy jugando ahora todavía. ¿Qué le estoy jugando ahora también? Aileen se sube a toda la mano. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? Caíste en la trampa. Caíste en el mainstream, Aileen. Te fuiste derechita Alicia. Te fuiste derechita Alicia. La pregunta es que me pasó, yo tengo, le he contado que yo tengo ese amigo mío, que es fanático de Nintendo, que bueno, y que ya me metió en eso, me metió en el Pokémon Go y todo eso, y bueno, yo me acuerdo cuando iba a trabajar, me pasaba a buscar un convenio de trabajo, y iba en el auto cazando Pokémon a veces. Aprovechaba, a ver qué hora era, para yo pasaba a buscar, tipo 6, 6 y media, 6 y media, si yo entré a las 7 de la mañana a trabajar, 6 y media, 7 menos 20, estaba cazando Pokémon arriba del auto. Hay una prueba, así que te fuiste ya directamente al carajo con Pokémon Go, y es, ¿equipo sos y cuál equipo odias? Ah, no, llegué a eso. Príncipe, príncipe. ¿Vía a Bardo? ¿En serio? Sí. Pokémon que se pelean todos los gimnasios, todos los lugares importantes de la ciudad, ponele, viste, un centro cultural, una esquina, una pizzería, Udys, tiene un gimnasio, y cada equipo se pelea para ver quién se queda ahí para ganar Poképezos, básicamente. Y es plata para cambiar otras cosas. Y también hay paradas que son patrocinadas, o sea, hay empresas que ponen guita para estar ahí adentro, lo cual también es algo importante, hay patrocinios. Sí, me acuerdo, me acuerdo, eso ya de entrada lo habían hecho, ¿cierto? Cómo las empresas se dieron cuenta, como diciendo, che, si hacemos una Poképarada afuera de mi local, atraigo un montón de gente, y le garpo un montón. Me acuerdo que habían hecho esa movida. Me acuerdo, yo te lo que me acuerdo, es del, ¿cómo se llama? El youtuber este que hace los dibujos, los audios de WhatsApp, no me acuerdo cómo se llama, pero que había un audio de una mina, que cuando estaba en tema de cuarentena, el año pasado, el año pasado, decía que, si se subió al, gente rota, exactamente, decía que se subió al auto, iba una Poképarada, y se cazaba a los Pokémon, estaba infringiendo la cuarentena, no, fue, a ver, hasta el día de hoy, iban así jugando, obvio, los grupos de WhatsApp, siguen insistiendo, para ir, bueno, a tal lugar, encontrarse a tal lugar, sí, sigamos que, al subte y atrapás un montón de Pokémon, sí, digamos que ya tiene varios, y no es que le atrapan el celular a vos primero, sí, hay gente que ya lo viene jugando, el tema de atrapar celulares de hace años, y tal vez tiene un poco más de experiencia, y, esa es la realidad aumentada, con la que vivimos, digo, como para cerrar con el Pokémon GO, podríamos hablar del nuevo juego de Pokémon, cierta, por fuera de los juegos tradicionales, que salió este año, cierto, que salió hace poco, que ya es un poco más de ni, ni idea, lo que se indica, bueno, vamos a empezar, ¿qué es el Pokémon United? sí, tampoco entiendo nada, ¿por qué me decías? no, yo no jugué ese, yo todavía no lo bajé, así, sí, todavía no lo bajé, tengo que vaciar el celular, no sé, estoy pensando, ¿me quedo con Pokémon GO, o me bajo el Pokémon GO? tampoco quiero mandar el Pokémon Pokémon GO, pero, ¿más o menos sabés de qué se trata? el Unite, el Unite, dicen que es básicamente, es en partidas cooperativas, tipo el LOL, claro, es como un LOL, y jugar en team, es un MOBA, cierto, que vos decís, está bastante, bastante de moda, los últimos años, ya son varios años, entonces vos decís, bueno, hicieron un Pokémon, que tiene que ver con eso, y una vez más, me parece, como el tema del Pokémon GO, como que es como otra cosa, ¿verdad? porque también Pokémon sacó, varios spin-offs, como juegos de pelea, que están, como que siempre se meten en otros géneros también, sí, sí, creo que tiene que ver con eso, cierto, sería como una continuación, lo que decís vos, de juegos, que tienen que ver con el Pokémon, que siendo la franquicia, haciendo juegos de otras cosas, de otros géneros, como diciendo, bueno, ya tenemos los personajes, tenemos la marca, que es bastante fuerte, cierto, la marca Pokémon, y como diciendo, bueno, ¿qué está de moda ahora? Bueno, este tipo de juegos, bueno, vamos a meternos y hacer este juego, meternos en este género, lo que tiene, es exactamente eso, y lo que tiene este juego, como diciendo, bueno, me parece que la pegó bastante, salió hace poco, un montón de gente lo está jugando, creo que justo ahí Martín no está, pero lo jugó, y ya le hizo una reseña, que la subía en Instagram, como diciendo, bueno, es otro mundo, y es interesante, como diciendo, pero me parece que te tienen que enganchar, más que nada, como, me parece que viene por el lado del Pokémon, cierto, te interesa el Pokémon, y te metes ahí, porque tal vez en el LOL, no te interesa ese tipo de juego, pero bueno, acá tenés el gancho, de que sea una franquicia, que te interese, cierto, que es bastante popular, puedes jugar con Android, o puedes jugar por la app, también, de, 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 los Switch, si no, están conectados directamente, no es solamente para celular, pero aparte el Pokémon ya pasó, rompió la barrera de ser exclusivo de una consola, entonces ya pasa, llega un punto que hoy día, cualquiera que tenga un celular medianamente bien, bien copado, bien pijudo, lo puede descargar ahí, puede jugar ahí en celular, no es como antes, que si os necesitaba la Game Boy, que estaba cotizada en dólares, la Game Boy Advance, un Nintendo 64, la Switch, que fue la última, es la última, ¿no? ¿La Nintendo? ¿Qué es el juego de poder? ¿Cómo lo puedes jugar a un LED, en cualquier computadora? Sí, también eso sí sabía, sí, sí. Pero bueno, por eso digamos eso, ¿cierto? Pokémon, más que nada, el, el, el indicador que tiene, con este videojuego, es como diciendo, bueno, Pokémon sigue siendo una franquicia popular, una de las más populares, que tiene que ver, está asociada con Nintendo, genera un montón de plata, está en un montón de medios, y va, sigue generando plata, y por eso sigue siendo importante, me parece que estaría, y son muy atractivos, para cosas, para el público, y populares, ¿cierto? realmente han sido muy populares, porque siendo yo que sé, Pikachu, se ha convertido en un personaje, que realmente ha trascendido, y me parece que es bastante conocido, por fuera, de, no sé, no sé cuántos personajes, de anime, generaron, o pudieron tener eso, como diciendo, han salido, han podido romper el, el nicho, me parece que no es algo menor, me parece lo que, Pikachu, es un potente, como lo pudo haber sido, un Mario, por así decirlo, o un Sonic, básicamente, a Pikachu, lo reconoces, por más que, no te guste nadie, lo conoces por los juegos, lo conoces por lo que es, o sea, es un icono, pasa que, Pikachu ya, o Pikachu, no sé, bueno, ya pasa a ser, digamos, la mascota, así como lo es Zelda, como lo es Metroid, como lo es Mario, la mascota, es una de las mascotas de Nintendo, como es Kirby también, pero bueno, Kirby está medio muerto, pero Pikachu rompió, y aparte es atemporal, porque pasan los años, y sigue estando. Sí, queda un diseño muy atractivo, me parece que ha logrado tener eso, digo, podríamos pasar a otro eje, que tiene que ver también con Pokémon, que tiene que ver con otro medio, relacionado con el manga, ¿cierto? La importancia que tuvo el manga, y por qué tardó tantos años, podría hablar de eso, ¿cierto Miguel? Digo, ¿qué características tiene el manga, de Pokémon, y por qué tardó tantos años, en llegar a Argentina, y qué es lo que llevó a Argentina, de todo lo que hay, porque es bastante extenso? Eso primero, tengo que hacer un resumen, de qué lo diferencia del anime, tenemos el personaje de Ash, que nunca muere, nunca envejece, es transformado en piedra, directamente, es acompañado, un montón de waifus, y de un montón de compañeras, el tipo nunca envejece, tiene problemas en la glándula pipitaria, tiene problemas en el tiempo, el tipo, está en la paga, en ese bucle infinito, pero entonces, vos tenés, este personaje que, se va todo el tiempo, renovando, en diferentes lugares, en diferentes mundos, y es como que, sigue la misma dinámica, él tiene que, completar la Pokédex, y, vencer en un montón, de torneos, manga, del manga, nos diferenciamos, del anime, porque, trata, de seguir la historia, con un dramatismo, con un momento, nos ideal, de que, está más pegado, a lo que es, el videojuego, o sea, los protagonistas, del videojuego, tenemos a Red, o sea, con los japoneses, tratando de, seguir la línea, histórica, del videojuego, pero también, con diferencias, o sea, tipo, con finales, con crossovers, es una historia, mucho más extensa, con diferentes protagonistas, y, diferentes arcos, no va a estar, en el primer tomo, y en el último tomo, de Pokémon, sino que, van a estar, los personajes, Spino, y no solamente eso, sino que, pasa que este manga, no sé si ustedes, recuerdan que en Argentina, se publicó, primero, una revista oficial, de Pokémon, y una especie de manga, que era de Pikachu, ustedes lo compran, en ese momento, no sé si era de Editorial Vértice, porque era algo que tenía, todo oficial, pero, del 2000 y pico, cierto, al principio, las primeras temporadas, cuando la había pegado, había que robar, y salieron estas primeras, ediciones del manga, que venía la publicidad, que incluso decían, que eran mangas, para colorear, cierto, esas ediciones, estás hablando, y quedan con una tapa naranja, no, no, tenían diferentes colores, cada dos, ya, van a publicar acá, cuatro, México se publicaron, los ocho, en total, y, entonces, cuando acá, en Argentina, nos trajeron, esa primera edición, nos trajeron, la versión, del videojuego, y, bueno, eso es todo lo que hacemos, que se cortó totalmente, pero el manga, en Japón, siguió, el manga, en Japón, siguió publicándose, teniendo, teniendo, una bocha de capítulos, casi más o menos, como la de Jojo, no, no tanto como la de Jojo, pero, es una colección, bastante extensa, y, eh, el manga en occidente, se llegó a publicar, en España, edición, digo, bastante completa, porque, al ser, una serie larga, tratan de traerte, los tomos completos, posibles, es decir, tipo, como un dos en uno, que tenemos acá, de Jojo, eh, pasó con, el manga de Pokémon, allá en España, pero, pudo entrarse en Argentina, porque, la Pokémonía, acá en Argentina, y en la región, pica, por así decirlo, había muerto, y, que te puedo decir, vos, por ejemplo, te gusta, el Pokémon del anime, que es un poco más infantil, más para todo, viste, para todo público, el Pokémon del manga, es un poco más como, si, lo lee un chico, pero, hay, bueno, muertes, asesinatos, hay, bueno, ladrones, hay fin del mundo, es todo como una cosa, realmente más seria, por así decirlo, y, bueno, es algo que acá no se le puede vender a los chicos, entonces, ¿me puede vender Pokémon, en Occidente? O sea, ahora sí, durante estas últimas décadas, se preguntaban, ¿se puede vender Pokémon, tan lejano a lo que es el anime, que está inculcado para que sea para chicos, o, dejamos que eso se muere en el mercado occidental, ah, en el mercado asiático, y, decieron eso, decieron que por un tiempo, el manga de Pokémon, no se publicara en Occidente, porque, era para un público mayor, después terminó viviendo en Occidente, acá, tuvimos que esperar a que llegara Panini, para que nos entrega ahora los últimos, para los primeros tomos, sí, digamos que tuvimos un montón de años, para publicar, ¿cierto? y Briega en su momento, siempre como que trató de no publicarlo, como, y siempre era el miedo, como diciendo, bueno, hay gente, como decís vos, que realmente le gusta el anime, y hay un público, que también es bastante grande, que le gustan los videojuegos, entonces, siempre el miedo, era como diciendo, todo ese público que le gustan, y juegan los videojuegos, realmente, leerían el manga, o son públicos diferentes, y tal vez el público, que leería el manga, estás más asociado al anime, y justo el manga, es más, es diferente al anime, entonces, siempre estaba como esa gran duda, como diciendo, bueno, lo publico acá, y que público me lo va a comprar, pero bueno, digamos que Papanini, ahora mismo, Ibrea, por ejemplo, que trae series, que están bastante copadas, que tiene una más adulta, pero Ibrea no te trae, lo que es, por así decirlo, no digo que Pokémon tenga gore, nada que ver, pero, si tiene algo controversial, difícil que Ibrea, o, historiales locales, que en un momento fueron censuradas, por el tema de los adultos, por el tema de la revista Laser, entregan este material, que sea muy chocante, para el adulto, que lo compra para sus chicos, pero no quita que haya llegado tarde, es lo mismo, pasa exactamente, el mismo tema, parece que encima se pusieron de acuerdo, el mismo caso que Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh llegó tan tarde, que el único que lo compra es el viejo, o sea, hay gente, pibitos nuevos, pibitos jovencitos, que deben estar, digamos, comprando Yu-Gi-Oh, consumiendo Yu-Gi-Oh, pero en realidad, que compra el manga, el que le es fiel, es la persona que, no sé, que jugaba Yu-Gi-Oh hace 20 años atrás, y arrancó mirando la serie Nickelodeon, por ejemplo, Acá se sigue jugando Yu-Gi-Oh. Ya sé, pero yo te digo que el manga llegó todo tarde, debe haber llegado. No fue en su momento, es como igual que Pokémon, me parece que también, Pokémon. Si Pokémon acá explotó como en el 2000, y llega 20 años después, y vos decís, bueno, sigue estando vigente, sí, pero no en ese nivel popularidad, de ese momento, me parece. Después me parece la... Pero luego pasa la misma cosa, ambas fueron censuradas por 4 kits, ambas fueron vendidas como algo para chicos, y vos ves el manga de Yu-Gi-Oh y el manga de Pokémon, y es totalmente diferente. En el manga de Yu-Gi-Oh, seguro ustedes ya lo hicieron en un especial, cuentan que, en un principio son juegos de las sombras, donde Yu-Gi-Oh le prende fuego a un ladrón, detiene un violador, le pega un cuchillazo a alguien, ¿entendés? Entonces, estos dos mangas son totalmente diferentes de lo que uno vendería acá, que es una franquicia para chicos. Eso se tardó en que ambos llegaran acá, y por suerte, ambos llegaron de la mano de Panini. Sí, me dicen que Yu-Gi-Oh se pone recién, o sea, lo que arrancó, lo que arrancó en el anime, vendría a ser en Nickelodeon, se pone recién en el tomo, no sé cuánto, o sea, los primeros tomos no fueron animados, como un poco más oscuros. Sí, sí, dicen que los primeros tomos son más heavy, o sea, digamos, tienen un contenido medianamente serio, no es infantiloide, o por ahí lo que era un poco más el anime, viste, que el anime era más, así, del juego de cartas. Dicen que no, al principio el manga es más heavy. Vos en un principio cuando veías Yu-Gi-Oh, o sea, el manga, vos no sabías si realmente el protagonista, en el Espíritu, viste milenario egipcio, misterioso, porque en un principio no te decían que era egipcio, ni era por el estilo, o si realmente él estaba teniendo algún problema mental, no lo sabías. O sea, era muy interesante desde ese punto, después te viene el arco, en el que te dice, sí, soy un faraón, pero realmente no tengo recuerdos. Todo eso era puro, y trataba de jugar con el tema de que en los diferentes juegos, siempre hay un lado medio general. No te dicen que es un chico, no te dicen que es un chico, y eso es lo que hace que te decida tardar en entregar ese producto. Pero digamos que el manga que están publicando actualmente Panini, si os ve las tapas, parecería infantil. Me parece que tiene unas tapas, unos diseños de personajes, que tal vez te puede confundir un poco, más que nada, algo haciendo bueno. ¿Yo y yo? No, no, es Pokémon. Ah, Pokémon, es que sí, es que es infantil, pero hay cierto contenido que vos decís, por ejemplo, un día de hoy, un pibe en un celular encuentra un montón de material, y es tan vivo como cualquiera de nosotros. Sí. En ese momento, en esa época, como que todavía se resguardaba que ciertas cosas no las vieron. Era el primer tomo de Pokémon, ahí como un guiño ahí a un lance a Misty, que vos ves el anime y ni mierda que ves, y vos lees en esa época, vos decís, pero para esto no pasa en el dibujito. Y sí, no había internet, no era, o sea, no existía el celular, WhatsApp, toda esa movida que teníamos, eh, el internet a, a dos dedos, ¿no? Con el tema del, del teléfono. Pero, en realidad, sí, sí, es como, yo leí el primer tomo de Pokémon, y sí, no, nada que ver. Nada que ver. Pero siento que hay ciertos chistes, hay ciertas situaciones. Si hay como un doble sentido, en muchas cosas. Mi sobrina de 12 años, qué bien yo. Pero bueno, pero con 12 años, creo que está bien. ¿Dos años o 12? No, 12. ¿Dónde dijiste? Yo puedo, no sé, construir una bomba a todos, mi canal, no te preocupes. Aparte lo pidió él, o sea, lo cual me sorprendió. Te lo felicito mucho, te lo felicito, que mejor eso queda que vea, mangas gore, o mangas, viste, donde tratan de ser diferentes, y loquillos. Te lo felicito, finalmente. ¡Tos una tía! ¡Ey! Ponéle, ponéle. Pasando, pasando al próximo eje, vos había querido hablar sobre la merca, y el vicio chino. ¿Qué es eso? Oh, bueno, bueno. Lo que pasa, primero, con Pokémon, con el mercado mismo, se puede decir, es que Pokémon, bueno, tiene esta cosa de ser coleccionable, de tener un montón, de figuritas, de un montón de figuras, viste, que uno tiene que coleccionarlos a todos, y, bueno, los chinos, que no son, bueno, son la rosa superior de este mundo, fabrican diferentes, o sea, de ahí fabrican, la mayoría de los juguetes, y la mayoría de las figuras que uno conoce, los fabrican también, sin tener licencia, sin tener, viste, ningún límite internacional, entonces salieron, muchas versiones, muchos juguetes, Pokémon, que no eran licenciados, en esa época, que entraron a mansalva, a Argentina, acá al continente, en todo el mundo, entonces, Pokémon, realmente, es un producto, que es contra explotado, de este nivel, viste, por así decirlo, sin licenciar, pero también, en el mundo, bajo licencia, salieron un montón, de productos de Pokémon, que, no eran totalmente, oficiales de Nintendo, pero que, tenían los permisos, para salir, por ejemplo, bueno, los tazos, los tazos, que pedías, de copa frita, además, tenías toda clase, de figuritas, tenías, las postales de Tops, no sé si alguna de ustedes, las coleccionaron en su tiempo, no, yo me acuerdo, de las cartas, las postales, que eran tipo como, sí, eran postales, que eran de la barra de Tops, ah, no, no, yo no consumí, luego que consumí, fueron tazos, yo con, yo tenía los tazos, tenía, como unas figuritas, que se compraban, como unas, que no eran trading cards, que te venían los Pokémon, y te venían atrás, una descripción, que te hablaba del anime, que se ponían, como en una, como en un bibliorato, claro, esos, esas eran las postales, ah, bien, lo que tengo, hoy en día, todavía, que ahora le saco una foto, va a ser para el, para el Instagram, para ver, se le va a mandar a Fede, que lo realice, son los tres, los tres muñequitos, los, eh, que son como los de PepsiCo, que eran de gelatina, no sé si es gelatina, el, pegatazo, no, el pegatazo era de Star Wars, este son los tres, que era, Gigglypuff, Psyduck, y, te venían varios, estaba, el rojo como era, Charmander, y estaba, creo que Squirtle, eran todos de, los, los, yo le decía, si era de esa misma camada, eran los, los pegatazo, yo le digo, poquetaz, yo me acuerdo, sí, el nombre, pero, poquetmo, no sé, y había también algunos de Star Wars, que salieron así, bueno, los de Star Wars, yo tenía varios, tenía el conservador, el cartoncito, y algunos quedaban peor, arriba del techo, del Lacostingo, pero, pero, pero los de Pokémon, yo, me tocaron, y como yo era terrible, pelotudo, como 16, 7 años, los guardé, estaban sellados, los abrí hace poco, para, porque los mostré, y viste, que ya como objeto colección, los encontré, viste, ya no es coleccionable, que obvio, va, tengo un chip a huevos, y para mí, y los tengo ahí, les voy a sacar fotos, boludo, voy a hacer, voy a mandar un par de fotos, o subirlas, porque, tío, entonces salió un montón de mercade Pokémon, que explotó en todas partes, tenían las remeras, tenían las tanzas, tenían los primeros VHS de las películas, no sé si llegaron a entrar, hay varios VHS de la versión española, que también se vendía así, sin licenciar, juegos, las versiones chinas, también a entrar en tu país, cosas más de Pokémon, te podés encontrar, te podés encontrar, la ropa, agujeros, ropas, peluches, peluches chinos, peluches taiwaneses, peluches argentinos, tenés, las vieron los Funkos, si, Funko, que los peluditos, argentinos, juegos de cartas, que no tienen nada que ver con el TSG, de cartas de Pokémon, que salieron, bocha, en Argentina, bochas, en general de la amistad, Pokémon es algo que, por más que no se siguiera viendo en Cartoon Network, o no salen los grandes, se sigue vendiendo, y se sigue explotando acá en Argentina, y en todo el mundo, toda esa América, o sea, es increíble lo que Pokémon genera, sea oficial o no oficialmente, si salieron hasta, hasta zapatillas salieron, con los modelos de Pokémon, Levi, 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 la marca, hizo una, Levi se hizo una línea de Pokémon, si, quien no quisiera tener un Levi de Pikachu, o sea, imaginate, igual te digo, estaría buenísimo, y vos, o sea, no solo de Pikachu, porque es todo amarillo, sino de, de varios Pokémon, y si, eso tiene que ver con, con la licencia, y la importancia que tuvo, entonces vos decís, como cualquier cosa, que tiene esa relevancia, esa popularidad en el mundo, va a aparecer el mercado chino, y lo trucho chino, como para decir, bueno, podemos morder una parte, de, de esta torta, de, de ganancias extremas, y decir, bueno, hagamos tu, esta una versión trucha, y si, si, me acuerdo de las cartas, las cartas, como que se vendían, y me acuerdo de ir en comiquerías, y que siempre están, como las cartas trucha, y verla, que como vos las veías, y no sirvían para nada, eran como todos esos textos, redactados para el carajo, con Hulk Translate, era más o menos, como lo que pasaba, con las cartas de Dragon Ball, también es cierto, que vos las leías, y no se entendía nada, como decís, bueno, los chinos, siempre haciendo esas, esas movidas, pero ojo, los propios chinos, evolucionaron enormemente, en calidad de lo que es, la copia de este tipo de cartas, aunque al día de hoy, viste, tengo en RS Cine, varios videos, varios unboxings, de los juegos oficiales, los usos oficiales, hay uno especial, donde te muestro, como va evolucionando, las cartas de Pokémon, ser algo bastante hecho, con Paint, con el codo, viste, hacer algo, muy calco, de las originales, o tener productos, que terminan siendo, idénticos, y te digo, pueden ser mejores, que los juegos de cartas, oficiales, o sea, no el TSG, sino, otros juegos de cartas, oficiales de Pokémon, sí, eso es una de las cosas, que tienen que ver, con el acceso a la tecnología, me parece, como se abarataron, abaratado los costos, entonces me parece, que hoy en día, piratear cosas, se puede hacer, de mejor calidad, está tan evolucionado, en copiar cosas, de todo tipo, sea ropa, cosmética, todo lo que venda, todo lo que vendan mucho, ellos copian, y hay, todo tipo de copia, desde las copias, las mejores copias, son de buena calidad, aunque sean copias, son de muy buena calidad, hasta lo más, berreta, digamos, tiene como, un catálogo, o sea, como una gama importante, de copias, entonces, como que va a ver, a mí, el merchandising, hoy en día, me gustaría tener una, vieron que ahora están, las almohadas, con, con las imágenes, me gustaría tener, me gustaría tener, una de los, una de los puni, la conecto, después, no sé si eso, entraba ahora, o entraba la parte, de los pokefurros, pero bueno, se me ha podido olvidar, dice que, lo puni, ¿cómo era que decías? lo puni, lo puni, parecía a Ariana Grande, sí, podremos hablar, ya que Sarina, sacó ese tema, y el próximo eje, que tiene que ver, con los pokefurros, y el canon, de los pokefans, cierto, a ver Miguel, que podés desarrollar, de esto, y me imagino, que debe haber bastante, porque bueno, es algo bastante interesante, uuuh, las furros, bueno, que diga sobre furros, todo lo que diga de pokemon, tiene nada que ver, legalmente, con RSSC, Miguel Masters, Random Deadpool Comics, o Derechito Albicio Entertainment, aclaremos eso, bien, y ahora, en todos los bandos, místicos, de hace tiempo, que, han nacido una raza, de humanos, que, han tratado de acercarse, a lo que es, el mundo bestial, el mundo animal, el mundo peludito, o como nosotros conocemos, el mundo de los furros, entonces, que pasa con pokemon, pokemon, tiene cierta, dinámica, en la que, una persona que es, no te digo, amante sexualmente, sino que, una persona que realmente, quiere a los animales, que tenga mascotas, gatos, y todas esas boludezas, ARR, no, pero bueno, que tenga realmente, una conexión con los animales, siente que en pokemon, hay una comparativa, más o menos, como, le gusta tanto un Pikachu, como, le gusta tener un gato, viste, lo que pasa, entonces, el furro, repito, sexualmente, el furro, que se siente, en esta cercanía, animal, bestial, en querer, viste, vestirse, como un Pikachu, que participa, te voy a hacer un poco de yo mismo, ya te he visto cosas, miren el pastel, esperen, siente que en los pokemon, esta es esa cercanía, entonces, quiere ser, pasa a transformarse, de ser un furro, a un pokefurro, y he visto, no, esto lo he visto, en varios cosplays, lo he visto en varias partes, del fandom, que si, mentalmente, dentro de esta fiesta, dentro de este grupo, de los furros, y de los pokefurros, están los que se quieren ir al carajo, o sea, derechito, al carajo, porque, saque el furro, hay algunos, que si, lamentablemente, alimentan una parafilia, con sus gustos, una parafilia, que, si bien, algunos, viste, lo tienen con el anime, tipo, quiero que mi novia, se vistan, la de mi cama, tengo un makefé en mi casa, hay algunos que lo tienen con fútbol, viste, dice, quiero ponerme la camiseta, y se va al carajo, le quería hacer, le quería hacer el amor, al equipo contrario tuyo, entonces le ponía a la otra persona, otra camiseta, bueno, dentro de todo este grupo, existe la parafilia, con los pokefurros, que es, carajo, y, después puedo contar algo, te voy a meter en Porsche, en esa historia de por qué, Vaporia sería una buena guay, ojo, por qué, cierto, no entra en la R34, por favor, no entra en la R34, ojo, bien, Ronit, tenía una anécdota para contar, hay una parte que la voy a contar, y hay una parte que, no la voy a contar, yo conocía a un pibe acá, que básicamente, se había hecho su, se había inventado su evolución de Eevee, personal, y iba a los eventos disfrazados, de esa evolución de Eevee, nada más, eso es lo que puedo contar, yo quería comentar, esto es posta, no es nada de generada, pero bueno, iba a los eventos de anime, yo tenía unas pibitas, cosplayers, cosplayers, como chata se diga, las pibitas, iban con unos, pijamitas, iban con eso nomás, digamos, de unos pijamitas, tipo de Pikachu, y hacían los gestitos, los Pikachu, y lo único que decían, era, pika pi, pika pi, y vos decís, la puta, que lo, bueno, iban, y sugestionaban, esas ideas furrescas, en todo el, el conglomerado hormonal, que había en los eventos, todo secta termina en sexo, todo grupo minoritario, termina en sexo, terrible, pero, 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 y nada, no, será que yo ya, hasta el manga, puedo que me lo jueguito, che, pero ya, madre, es un fetiche, ¿entendés? Por eso, hay gente que realmente se va al pasto, en cualquier grupo, pero pasa algo interesante, en Pokémon, cuando vos lees la historia, viste el lore de los Pokémon en el juego, hay algunos Pokémon que son siniestros, tipo, son fantasmas que te quieren comer el alma, hay otros que son bastante raros, ah, te quieren comer el alma, me quedo más tranquilo, quería decir otra cosa, si, hay Pokémon que sí, o sea, o sea, vos sabés que yo, yo, cuando era un poco, vos sabés que, yo cuando era año 2000, yo, me gustaba dibujar, yo dibujaba casi siempre, todo copiado, y hacía parodia, esas cosas, me acuerdo que había querido, hacer una parodia, tipo doujin, de Pokémon, y le había puesto, le había puesto Pokémontados, y, ahí, lo debo tener por ahí, ando, bueno, te voy a sacar fotos, pero eso, y algo así, un Pikachu con un Squirtle, pero basta, basta, sigamos, en el Lord de Pokémon, en la historia así, de los 10 juegos, hay personajes, NPCs, que, se terminan cazando con sus Pokémon, no te dicen que, no se cazan, porque tienen esta cosa, viste, de la unión, y toda esa cosa, con otro ser humano, va con otro, y también, creo que también, se cazan con hologramas, ah, bueno, también habría que decir, Pokémon con las generaciones, me parece que fueron evolucionando, los Pokémon del principio, que eran más parecidos a animales, y me parece que en generaciones posteriores, ya son más antropomórficos, estos Pokémon, entonces, algunos ya son más parecidos a seres humanos, como un poco más disfrazados, también hay que ver eso, no es lo mismo las primeras generaciones, que eran todos animalitos, me parece que hay un par de personajes, no sé, como el que decía Sarino, pero en Digimon, en Digimon, viste que, eh, hay mucho Digimon, que tiene una cercanía humana, Ángel Guamón, papá, Ángel Guamón, Lini de Vivón, claro, bueno, creo que en Digimon, también tienen esa movida, que si tienen algo que ver con eso, como diciendo, empiezan como animalitos, como más parecidos a gatitos, perritos, a cachorritos, y después, en esas evoluciones, en estos cambios, ya son, por lo general, mujeres, entonces, bueno, se confunden un poco, un poco las cosas, ¿qué pasa eso con las parafiles de cualquier grupo? confunden cualquier cosa que se parezca a un humano, ya se le mete en la cabeza, es terrible, pero entonces en Pokémon está esto, también, dentro de todo este grupo, están los furros, que no se quieren coger nada, obviamente, y están los, que se van al carajo, es un grupo muy minoritario, pero, te resisten, existe, existe y no podemos negarlo, si ves a un copplayer, disfrazado de ti, no te acerques, acercate con protección, bueno, pero, ah, ¿por qué sigo al carajo? pero, sí, no te acerques, si son adultos, y hay consentimiento, me parece que está todo bien, si son adultos, si están jugando todo bien, sabés que, siempre deriva en eso, bien, que mal gusto, bien, como para ir cerrando, yo no sé si nos quedó, nos quedó algún eje, alguna otra cosa más, que quieran contar sobre Pokémon, algo que haya quedado, no, creo que para, no, me hizo acordar a lo de, perdón, eso de los burros, me hizo acordar a la película Mean Girls, o chicas pesadas, que se vestían para Halloween, y una, se vestían de conejito, de ratoncito, y todas se vestían, digamos, muy sugerente, se viene al especial burro, y males, claro, y las conejitas de Playboy, lo que nos quedó hablar es de la iglesia mexicana, en los años 2000, diciendo, Pokémon es satán, así que la campaña, que Pokémon lo sufrió totalmente, como que pudo sobrevivir, ¿quieren hablar de eso? Dale, ahora no sobrevivió, Dramo, estaría bueno, como para cerrar eso, esa controversia que hubo, porque me parece que la otra cosa que íbamos a hablar, era la rivalidad con Digimon, y otra franquicia, pero creo que más o menos, también ya lo fuimos tocando, ¿cierto? Yo para cerrar, sí quiero tirar un palo con Digimon, pero bueno, vamos a esto lo que... Vamos a la controversia de la iglesia mexicana, y a ver cómo había sido demonizado Pokémon, principalmente, y después, bueno, para cerrar con eso, así que dale, te escuchamos Miguel, a ver cómo defendés a esta iglesia. No, la iglesia no la defiende, Pablo, se defiende las personas, buenas, de la iglesia, ojo, contra todos los grupos, pero estoy a favor del individuo, ¿qué pasa con Pokémon? En el 2000, nos estábamos en una época en la que se ponía a prueba la fe de las personas con el tema del fin del mundo, no sé si ustedes recuerdan que había muchas series sobre demonios, tipo Bofi la cazaba, Bofi la cazaba, cosas por el estilo, ¿viste? Terrible decepción, terrible decepción, me parece, porque no vendieron eso. Hubo una secta norteamericana que se suicidaron todos, en el 99, pensando que el 2000 era el fin del mundo, pero bueno, no hay un dato normal que tiró, bueno. Eso realmente generó un cambio, un click, en las personas que muchos ponían a prueba su fe, muchos decían realmente existen los demonios, no existen, y en el mercado de Norteamérica con la llegada del anime después de Evangelion, que fue el que explotó todo lo que fue el anime, la religión, ¿entendés? Pokémon viene con estas cosas, viene entrando un mercado nuevo, ¿y qué hacen los estadounidenses? Dicen, no, vamos a parar el mercado japonés, hablando de que todas estas cosas vienen del demonio, todas estas cosas son malignas, todas estas cosas se tienen que combatir y no se tienen que vender a los más chicos. Empezaron a hacer una cacería de brujas total, donde se quemó merchandising, donde se prohibió que saliera el anime, donde cada capítulo censurado, en Japón, solamente no se emitía en Estados Unidos y en América por logística, sino que solamente se promovía, se promocionaba como que era totalmente maligno y que terminaba ocasionando cosas malas a los chicos. Recuerden que por culpa de esta, ¿qué se puede decir? de esta cacería de brujas religiosa, cualquier cosa que tuviera convulsiones, epilepsia, o algo por el estilo, o alguna enfermedad, lo trataban como si fuese una demonización, nada, algo que se debía exorcizar, algo que se debía, viste, que era totalmente religioso y Pokémon la pasó mal por eso, porque después del estreno de la primera temporada y de la segunda con las películas, Purkits deja de tener Pokémon en su dominio y lo tiene Pokémon, no sé, en Estados Unidos con su propia filial. A Warner, ¿no? No, a Warner lo pasaba en la televisión, pero estaba distribuida por 4Kids, pero entonces acá pegó fuerte porque digamos que en Argentina todo es retrasado, todo llega muy tarde, toda controversia en Argentina llega unos 5 o 10 años más tarde, todo lo que vemos hoy en día en las noticias pasó hace 5 años en España o pasó hace 10 años en Estados Unidos, absolutamente todo y con Pokémon ocurrió lo mismo, tuvo, o sea, Cartoon Network tuvo que cortar episodios, hubo una época en la que no se emitió Pokémon, en la que el anime se dejó de emitir, series como Sakura Card Captor, las series como Nismos Iván, las series como Kaleido Star o, ¿cómo se llamaba? Las gatitas. Me mataste, Miu Miu Paua, claro, se dejaron de emitir por culpa de eso, porque Argentina siempre fue un país religioso, Latinoamérica siempre fue una religión, una región religiosa en ese sentido y Pokémon pagó los platos, Pokémon después se siguió emitiendo pero con menor, o sea, una menor aceptación del público porque se pasó el 2000, se pasó esa brecha, no hubo fin del mundo y todos tuvieron que cerrar la cola, básicamente, pero, viste que cuando vos querés quedar bien con el dios y el diablo, por las dudas, no metés púa, no metés leña al fuego y decís, bueno, no voy a saltar a decir, a defender Pokémon, pasó lo mismo acá en el mercado, pasó que nadie saltó a defender el anime, teníamos que ver el anime de Pokémon o cualquier otro anime en canales separados como Locomotion, como Animax y ya no en este mainstream, no lo podíamos enterar antes y bueno, eso básicamente es lo que genera la censura, eso es lo que genera la desinformación y lo que genera cualquier controversia negativa nada por un mercado, manejada por el interés en ese momento de Norteamérica que te sacaba series panónicas, por ejemplo en South Park, en los Simpsons como dijimos anteriormente, todos hablando mal de Japón, todos hablando mal del anime, todos hablando mal de esto, siempre desde su lado negativo, el pasado lo hacían con la iglesia, ahora lo van a hacer con el feminismo, ahora todas las noticias apuntan a que el manga y el anime es totalmente antifeminista, todo para esto, todo para manejar el mercado y nada más, o sea que podés decir respecto a eso? En esa época, sí, dale. No, no, digamos que puede ser que en algunos otros momentos tiene una cuestión de la moralidad que tenga que ver con la iglesia, más que nada, para mí no es tanto que sean las series en sí, sino que es un fenómeno me parece que popular y que como es de otra, es de otro continente y de otro mundo diferente al occidental, entonces siempre lo ven como raro, porque es verdad, si te pones a pensar tienen como otra cuestión ética, otra moral, diferente a la judio-cristiana, entonces más vale que van a manejar otros códigos. Hoy en día con el feminismo no sé si es tan así, tal vez puede ser una cierta parte de la progresía, del progresismo que identifica algunos productos japoneses, como diciendo bueno, me parece que esto no va, o esto está bien, o esto no es para este público en especial, pero también me parece que la responsabilidad muchas veces cae no tanto en los japoneses o en estos grupos que critican, sino en los canales de televisión o en los medios que muestran estas series y que a veces erran en los canales que lo pasan, ¿cierto? Como cuando hablábamos de Dragon Ball, diciendo bueno, me parece que si el canal está pensado para un público infantil, tal vez no es lo mejor pasar Dragon Ball en ese canal como Cartoon Network. ¿Viste que pasaban anime hace un par de años en Telefe? Sí. ¿Teta TV? Claro, en el momento en que Viaco se adueñó completamente de Telefe, empezaron a pasar series de Nickelodeon y Chao Anime por el interés del mercado. Ahora vemos los dibujos de Nickelodeon en vez de los del anime. Ese es básicamente lo que plantea este tipo de cosas, este tipo de movimiento occidental. Trata de alejar en cierto modo lo que es lo asiático, lo japonés. Pero eso asiático y japonés para mí tiene que ver con eso. Fijate que Nickelodeon al ser norteamericano y al ser occidental me parece que comparte algunos códigos con nosotros porque tenemos la misma cultura. En cambio, los japoneses tienen una cultura totalmente diferente. La sexualidad y la violencia van por otros lugares, tienen otros matices. Entonces, lo que hay que hacer con eso es que adaptarlo. Como diciendo, bueno, fijate esto que para los japoneses es para un público más chico. Bueno, para nuestra cultura sino para un público un poco más grande. Para no tener que tener todos esos problemas y decir, bueno, hay que tratar de ver cómo lo adaptamos, estas empresas lo que terminan decidiendo como diciendo, bueno, más fácil, agarremos cosas que ya es de nuestra cultura y listo. Y otra cosa me parece que no es menor que muchas veces que muchas veces estas empresas son empresas norteamericanas entonces están compitiendo directamente con todas estas producciones que son japonesas o del mercado oriental entonces que prefieren censurarla o no distribuirla que es lo que ha pasado en otros momentos con Disney o con Cartoon Network o por qué ellos tratan de privilegiar producciones norteamericanas y porque están cuidando lo suyo. Es entendible. Entonces, si la excusa que van a menter... punto de vista el tema es cuando generan una campaña negativa contra el otro para quedar virillos. Eso es lo que... O sea, ¿es lo peor lo que pasó en mi país? Nacionalismo puro, ¿entendés? No sé si... Es que claro, pero eso lo hace cualquier empresa, lo hace cualquier producto de cualquier empresa que quiere defender lo suyo. Hay que... Hay que estar más atento. Que decían que las hamburguesas tenían... ¿sabes? Sí. Estaban hecha con lombrices. Eso es una campaña sucia. Pero todo eso ensuciar al otro para quedar bien vos es muy bajo. En cuanto a cómo lo defiendes es bajísimo. Igual, ¿estás seguro? Lo traes al público para el que viene. ¿Ves? Lo vas a adaptar... Sí, sí, seguro. Es muy... Es muy... Es muy cuestionable moral y éticamente es muy cuestionable. Pero es como se manejan generalmente las empresas. Las empresas manejan ese tipo de valores. O sea, valores entre comillas. En contra de las empresas. No debería haber este tipo de sistema que machaca al oponente para que den bien ellos. No debería. Hay una forma de compatibilizar diferentes empresas y diferentes públicos. Porque al final... Ahora, te tiro un ejemplo básico. Te voy a dar un ejemplo peor de lo que pasó de la consecuencia de estas campañas. Las consecuencias... La consecuencia de esta campaña acá en Uruguay... En Argentina, ponele que pudieron seguir pasando anime X y Z pagaron. Acá en Uruguay directamente cuando terminó esta campaña directamente murió el anime en la televisión nacional. Lo único que te pasan es una película esporádica cada tanto y cuando les pinta en el cine te pasan solo las películas de Dragon Ball y ahora estaban empezando a abrirse de vuelta a pasar películas pero una función por año. Por ejemplo, querías ver Koenokatachi una función una vez al año y suerte. ¿Qué pasa exactamente eso? Y por eso tenemos que no estar defendiendo a las empresas tenemos que defender al producto que queremos consumir. Obvio, o sea, mirándolo y digamos pidiéndolo como sea o desde nuestro lugar seguro. Lo que pasa es que bueno las empresas las empresas son empresas y siempre quieren ganar dinero y no importa si ensucian o ensucian hay que tener en claro eso yo creo que hay que tener en claro la manera en la que piensan ellos que es justamente la renta que es más redituable no le interesa el producto artístico como a nosotros que obviamente lo miramos por eso o lo miramos porque queremos ver no sé nos interesa por ejemplo el manga el anime la cultura asiática o la cultura japonesa o lo que sea ellos lo miran de otro punto de vista el tema de costo beneficio y va a ser así y si tienen que pisarle la cabeza al otro tiene que censurar o recortar no les va a importar entonces uno tiene que ver y darse cuenta de que justamente son empresas y funcionan como empresas entonces bueno nosotros tenemos que ser más selectivos que hacemos que hacemos que hacemos de nuestro lado o sea a ver miramos el canal apagamos el tele no lo consumimos no consumimos a esa empresa o ese producto es una opción para digamos para el consumidor pero recordar que en el pasado solamente o sea con esto de las campañas con esto del mercado no había internet como lo hay ahora entonces en ese momento te cortaban una serie de anime no la verías más y obvio obvio o sea estábamos muy digamos éramos muy dependientes de la televisión por suerte por ejemplo el internet en las páginas que pasan de anime o por ejemplo o las plataformas de streaming hicieron digamos democratizaron de alguna manera le dieron opciones digamos al consumidor de qué ver en qué plataforma ver y cuándo y cómo y qué ver también sobre todo y otra cosa que me parecía importante que me parecía me estoy olvidando eh Ronnie se escucha con eco me parece fíjate bien eh que ahora bueno me parece que me olvide me parece que me olvide olvidar pero no básicamente eso que hay que pensar digamos que hay que tener en cuenta que esas empresas son empresas eh y punto ah lo de los canales que también por ejemplo una opción cuando nosotros debatíamos lo del tema de dragon ball y la censura eh una opción probable que justamente que se hizo en algún momento y que nosotros por ahí acá desde el podcast reivindicamos mucho por ejemplo eh la era de locomotion y de animax que pasaban bueno anime para digamos anime que era digamos de contenido adulto y las advertencias que te daba bueno esa es una opción digamos también me parece que es cierto lo que dice Fede recordá por ejemplo que en animax por ejemplo que llegó de pasar a tener 24 horas de anime a tener menos a tener publicidades sobre limpia esponjas se metió el mercado o sea cuando cambiaron la filial de Argentina a Venezuela el marketing venezolano que es muy copia de lo que le gustan los yankees empezaron a meter series yankees para adolescentes y murió el anime y murió el canal eso es lo que pasa con el tema de las empresas son empresas las empresas se benefician cuestiones humanas lamentablemente estas cuestiones nunca son siempre beneficiosas para el público ni para ellos y así se murió animax y así se murió el anime en ese punto por suerte hoy en día tenemos internet y tenemos páginas y tenemos justamente hoy en día tenemos Netflix tenemos Crunchyroll claro nosotros o sea los de mi edad tuvimos que atravesar la época de ver cortado en partes en Youtube todo Naruto tuvimos que ver la pelea o sea toda serie de Naruto todas esas series de anime tuvimos que bajarlo de rincones lejísimos o sea tuvimos que atravesar toda esa transformación ese vacío de anime del cable a internet a lo que hoy en día puedes encontrar en un montón de plataformas hoy en día tenemos las herramientas de una forma mucho más cercana y bueno nosotros nosotros por ejemplo teníamos que esperar un horario específico yo particularmente que soy más o menos de la época de Salino teníamos que esperar un horario específico para ver un anime y si te perdías el capítulo tenías que ver la repetición y acordarte el horario y todo y a veces podía a veces no podía era complicado pero bueno pero bueno por suerte eso cambió tenemos más opciones eso es lo importante bueno uno se puede enojar uno se puede enojar con las empresas pero digamos no hay que hacer mala sangre y son legales pero nunca hay que olvidar la historia si obvio pero digamos como que ya está o sea te lo digo todo retranjido pero así pasó y no obvio pero si está está buenísimo porque ahora si no te gusta podés cambiar o apagar o ver otra cosa vos elegís que ver básicamente el tema es que ahora en día no vuelva la censura no vuelva la censura al anime no vuelva la censura a estas empresas que el público no termine metiéndose en esa cacería de que está bien y que está mal pero el debate siempre va a estar y uno siempre va a tener la opción nosotros cuando hablamos de Sid en un podcast que hablamos de Sidcom hablamos yo justamente me acordaba del tema de community por ejemplo que es una serie que sigue estando en Netflix que es excelente y que hablamos justamente con Fede respecto de hay un capítulo una escena en donde justamente están jugando rol y el personaje del profesor de español que es un ciudadano estadounidense pero de ascendencia china estaba pintado de negro y hacía de un duendo oscuro y ese y eso digamos ese fragmento de ese capítulo fue digamos recortado fue sacado yo me acuerdo que cuando la volví a ver a community que la vi al toque cuando cuando la cargaron no estaba todavía y después aparentemente Fede contaba que bueno que lo habían recortado y que ya no estaba y que bueno lo que hizo fue bajarse el capítulo o verlo por internet y bueno lo vio completo pero sí eso va a existir siempre y va a haber de todo y bueno uno tiene que tratar de digamos tiene la posibilidad de tener digamos el acceso para verlo en otros lados y ya está ya está digamos y te doy una comparativa está bueno que se prende si a la pelota no se mancha cuando le cortaran las piernas y cacho le pasó lo mismo ahora ahora recordamos con ahora se puede debatir si Maradona era grande si Maradona es una persona totalmente diferente a la leyenda que fue o lo que ocasionó en el fútbol lo que ocasionó en el mundo entero se le puede debatir en cada persona es algo personal pero lo que le hicieron en ese momento es lo mismo que le hicieron a Pikachu le cortaron las patas y bueno pero yo creo que Pokémon trascendí justamente por venir un poco de digamos de lo que es la parte de la cultura gamer creo que un poco trascendió todo eso este bueno a través del año todavía digamos es icónico y eso no se lo va a borrar nadie ninguna ninguna censura va va a evitar y a ¿cómo se llama? y a a borrar de mapa a Pikachu y a Pokémon y a y a todo digamos todo el el background que tiene por algo muchas tiendas de ropa actuales siguen haciendo moda de Pokémon y sigue vendiéndose como si pan caliente ahora por ejemplo estamos viste en el final del señor de los anillos nosotros ahora estamos acá viste en la batalla final ya casi ganamos pero obviamente hubo una época oscura y esa época oscura es lo que nunca se tiene que olvidar si seguro pero tenemos ya eso no lo vamos a volver a vivir porque tenemos otra herramienta y también tenemos que justamente y si existe alguna problemática se puede debatir yo no creo yo no creo en el no debate no creo en el si hay algún problema bueno se puede charlar y de última bueno si deciden por una digamos justamente una decisión empresarial de sacar o recortar alguna serie tenemos la opción de verlo en otro lado eso y eso de acá en adelante va a ser siempre así no no esto no va a cambiar le vamos a ir evolucionando ok ojalá que sí ojalá que el anime se pueda extender a todos los medios pero mientras tanto que promoverlo ya se viste en los confiuditas ya sea con productos más cercanos a lo habitual de los chicos que el anime solamente sea ese manga caro que uno compra cada tanto sino que es algo más cercano a un público general por eso la televisión pública que salgan estas series en estos canales abiertos lo acerca aún más a toda esta gente porque nosotros somos minoría sobre todo por más que usemos computadoras por más que veamos las series online seguimos siendo una minoría si obvio re nicho hay que acercarlo más hay que acercarlo al público hay que censurar mucho menos última hay series que son para adultos y series que son para chicos si por supuesto yo creo que viene por ahí cuando hablábamos de lo de cuando hablábamos de lo de justamente lo de Dragon Ball yo creo que sería interesante que bueno justamente el tema de especificar si es para mayores para menores como una evaluar el tema de la edad y bueno ya nosotros debatimos también el tema de Cartoon Network que bueno que si es es un canal directamente ya está hay que apagar porque ya hay dibujos no se olvidate si obvio aparte tiene que se yo no se tiene tiene dibujos animados como por ejemplo un show más que son para adultos hay un montón de cosas que son para adultos que bueno pero que le hace chistes que no pongan todo el HBO Max y listos chau Cartoon Network ahora bueno estoy cerrando esto ¿tienen algún Pokémon favorito? yo Rayquaza ¿vienes ahí? me van a matar Pikachu no está bien es el más el más Pikachu Miguel yo a Rayquaza lo busqué Shiny nunca lo pudo conseguir en la Game Boy Color en la Game Boy Advance perdón lo jugué en la Game porque yo tenía tengo la Color y la Advance pero el cartuchito es retrocompatible el Advance y lo jugué porque viste que el Advance es con la luz y toda la bola en cambio en la Game Boy Color tenés que enfocarlo en la luz del foco pero lo jugaba de noche y le estuve no sé fácil un año buscándolo Shiny con el Reset o sea me tocaba enfrentar a Rayquaza lo reseteaba y así estuve y no nunca lo pude sacar pero Rayquaza es el que se gana todo y le sigue Groudon también del Rui es que claro Pokémon es generacional está esa época en la que vos lo jugás lo disfrutás y te quedás con esos Pokémon y lo mismo pasa ahora muchos ahora no vivieron lo que fueron los primeros juegos de época van a disfrutar lo que es la época de Cudo de Espada o de los Pokémones de Alola va a haber muchos más va a haber muchas más generaciones si no se muere así que bueno para terminar esto Pokémon es una franquicia que evoluciona cambia generación a generación van sobreviviendo y dejando cosas del pasado muy importantes como sus íconos así que esperamos que puedan disfrutar lo que es el manga que se está publicando en el país y puedan seguir disfrutando de sus series o sus juegos acá a muchos años más adelante y que no se autodestruya como Digimon por favor ahora sí justamente justamente eso yo quería aclarar hoy que lamentablemente a mí me gusta muchísimo Digimon me gusta más tengo más amor por Digimon que con Pokémon pero Digimon sí ya está 4 no 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 yo el 1 el 2 el 2.0 el 0.2 no me acuerdo el timer está bueno y el Frontier que es el cuarto me encantaron a mí los 4 me encantaron lo que vino después no sé porque no lo vi más no me interesó pero eso me gustaron era otra cosa o sea no está mal pero tampoco es el mismo Digimon que veías pero el problema el problema con Digimon que fue masacrada al igual que Pokémon tan a la par pero el problema más grande que tuvo Digimon que no se pudo reinventar y siempre se mantuvo y se mantuvo igual y así murió y murió ya hace décadas atrás y si levantarlo con el anime nuevo este que es un Rebot remake no sé qué mierda la masacraron peor la cagaron yo sé que quisieron mezclar lo de las películas con la serie original y no les fue bien te puedo decir que Digimon lo que pasa es que cuando salió el anime el anime transformó el juego ¿entendés? entonces o sea viste con Digimon Wars y con los diferentes juegos de Digimon y después pasa que con la segunda generación y la tercera tratan de reinventarse los personajes y vos cuando reinventas una misma fórmula es muy probable que fracases es muy probable que ocurre con Yu-Gi-Oh que Yu-Gi-Oh se maneja con generaciones de tres series la primera serie de Yu-Gi-Oh la de GX y la de 5DS ves que los protagonistas van creciendo porque el público va creciendo sí, obvio después vuelven a reinventarse de nuevo con un personaje más chico otro también más adolescente y otro es un poco más grande pero se totalmente aleja de la idea original que es la que terminó atrapándonos a todos lo mismo se puede decir que sucede con Digimon claro pero vos fijate que Pokémon puntos fuertes Pokémon ya tiene veintipico de años y Pokémon sigue generando lo mismo los mismos adeptos sigue vendiendo bien tiene sus caídas ¿no? pero bueno es que Pokémon hizo lo que no hizo las otras series ternizó al protagonista el mismo grupo cambiando constantemente pero con el mismo protagonista cosa que las otras franquicias no lo hacen las otras franquicias te venden unas dos ¿qué te puedo decir? un Tai 2 un Tai 3 un Tai 4 un Tai 5 ¿entendés? y vos te vas a quedar con el Tai 1 y si incluso el de la película de Digimon Tree no Digimon Tree era película o OVAS eran películas que se cortaron a OVAS claro los protagonistas están totalmente nerfiados o sea es como que te maten ahora mismo a James Bond o que te maten ahora mismo a Neo de Matrix no lo quieren que les hagan esos personajes sabemos que Ash va a seguir viviendo pero que van a salir van a salir 40 series más de Pokémon y va a seguir estando Pikachu como protagonista el compañerito siempre porque es así ya Pikachu es inmortal eso eso funciona y eso hasta el futuro va a seguir funcionando pero bueno esto es todo por hoy ¿cuánto tiempo pasamos? sí hicimos más de dos horas me parece que creo que fue interesante todo el recorrido que hicimos porque digamos que la franquicia Pokémon al abarcar varios medios y es un transmedia me parece que era interesante hacer todo este recorrido cierto de los juegos los mangas el anime todas las cuestiones que tuvo incluso las controversias así que muchas gracias Miguel por haber participado antes de despedirte estaría bueno que nos digas cuáles son tus redes y por dónde te pueden ubicar y encontrar me pueden encontrar reseñando o subiendo o abriendo paquetes de figuritas y de series de anime en RDS Cine en YouTube me puedes encontrar en Facebook como Random Deadpool Comics o RDS Cine en Instagram y bueno dejame tu comentario hablame de cuál serie o cuál anime o cuál producto querés que hablemos y bueno me encantó estar acá con ustedes me encantó hablar y pueden invitarme cuando lo deseen no hay ningún problema y gracias a Miguel un gustazo la verdad que estuvo muy lindo muy lindo historia de Pokémon que me viene un pendiente yo le de gracias estuvo muy interesante historia del anime viste la verdad que para mí fue realmente instructivo porque yo ni idea de verdad que ni idea o sea he visto o sea sé que se refiere he visto un capítulo de suerte de Pokémon pero yo la verdad que no nunca no fue de mis anime ni de que le he visto tampoco soy muy gamer entonces tampoco me enganché por ese lado así que bueno te agradecemos mucho sí estuvo bastante interesante yo que lo viví o sea yo ya tenía 11-12 años pero lo viví más por mis hermanos estuvo bastante interesante hablar del tema así que eso es todo muchísimas gracias nuevamente a Miguel y a toda la gente que participó y a la gente que nos escucha nos vemos la semana que viene con otro programa del Sucucho Comiquero adiós gente saludos besos seguinos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero y escuchanos en Spotify Google Podcast Anchor y otras plataformas de podcast el Sucucho Comiquero Fly me to the moon and let me play among the stars let me see what spring is like on Jupiter and Mars and other worms homes homes homes